Hola, 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 bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos haciendo el programa de manera... Distintos mojados, empapados. Empapados, como el diluvio final. Sí. Patrice, en la arena no estaba hablando de sus habilidades. De sus talentos. Ahora nos va a contar todos sus talentos en un ratito, pero ya saben, pueden escribirnos como siempre. Arroba, el ejército de LAM. Son nuestras redes. Instagram, Twitter, TikTok. Tenemos el sorteo del viaje a Italia, que ya se va dentro de poco. Así que ahí tienen todas las condiciones para participar. Hoy tenemos un programón. Vamos a hablar de todos los temas de siempre. Tenemos Oscar Lux, de todo. Tenemos KH, Luis Miguel. No faltó nada. Nada. Este fin de semana vamos a hablar de todo eso, pero saben que estamos haciendo el programa en condiciones especiales porque hay un conflicto entre el sindicato y el canal que ojalá se resuelva muy pronto, así todo vuelve a la normalidad. Vamos al compacto del día. ¿Necesitas efectivo? En Credil podés llevarte hasta un millón de pesos en el acto. Pero lo más importante es que tu préstamo lo pagás en cuotas fijas. No lo dudes más. Ingresá a credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a una aprobación de requisitos. No lo dudes más. No. We tried to kill Batman. Yeah, we tried. As the penguin in Batman Returns. That was Mr. Freeze in Batman and Robin. How did Batman beat you? Oh, he used my one weakness against me. Heat? Love. Oh. He threw me out a window. Yeah, really, yeah, really. You're stupid. Where is he? He's here. I hate him. There he is. I hate him. He's right here. He's right here. Look. You have a lot of nerve to show your face around here. Yeah, you got, you know. Son of a bitch. You are a real beak breaker. I'm gonna see you after the governor's ball. This is the highest point of Robert Downey Jr.'s long and illustrious career. Well, one of the highest points. Um, but... Robert has been a... Was that two on the nose or was that a drug motion you made? I will. Here it comes. There it comes. And I see Oppenheimer. Yes. I see Oppenheimer. And Thomas Johnson. Well, when the members of the Academy vote, they always choose a winner. So, this is the winner. That, in all categories, with the exception of this, for better movie, they have to number their predilections from one to ten. So, who has the highest point of average is the winner, who has the highest point of Oppenheimer. Puedes cambiar el mundo, tan solo en un instante. La persona variete es esto. Puedes cambiar el rumbo, si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños, cambiar el mundo. Empieza por ti. Y hoy te pido perdón. No, bueno, la castro fue una. Porque asumo mi error. ¿Qué se hace? Le manero la castro. Sé que anduve en cualquiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón. Esto es mucho, chicos. Es porque fui una torran. Sí, sos una torran. Se acabó el velorio. Dale con la palma. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí. No, no, porque están bailando en la oficina, están laburando, chicos. ¡Esa parte mueve para la chapa! Mueve la, mueve la. Mueve la, mueve. Mueve la, mueve. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabri, te esperamos acá afuera, cántate, felicito. ¡Gracias! 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 ¡Disfruten! ¡Gracias! 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 ¿Se fue Sabrina recién de la casa, amigos? Están todos cantando, están todos gritando. Nadie la llora, ¿eh? Nadie la llora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Se dieron un beso de la nada! ¿Pero qué pasó acá? Sí, sí, sí. ¿Al chino también? ¡El chino de la liga, eh? ¡Un beso pico! ¡No! ¡Casi se dan un pico! ¿A ver, le damos un beso? ¿Sí? ¿Ema le va a dar un beso a Nico? ¡¿Qué?! ¡Mirá, los chinos! ¡Pasa acá, por favor! ¡Gracias! ¿No me vas a contar? Una vez me laquí hasta una historia, hace un montón. ¿En serio? No. Sí, pero no quería decir antes de ahí. No, no, no. Una vez me laquí hasta una historia, hace un montón. ¿Hace cuánto? No, no sé, no me acuerdo, boludo, pero... ¿A dónde está, pujereado? No, soy. Hola, una historia. Cuando veo una mala intención de una persona que se quiere hacer, mostrar, está como ahí, no me gusta. Pero es que no me gusta porque iba y no, lo voy a perder. No, 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 no te gusta porque sabés la intención de la otra persona. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito de lo que pasaba este fin de semana. De todo, Matilda, ¿te gustaron los Oscars? Bien vestidos, bien vestidos. Sí, fabuloso, había de todo, había de todo, pero había un muy buen nivel. Buen nivel. Sí, de los vestidos muy arriba, mucho trabajo, cosas muy caras, me gustó. ¿Lo peor? Lupita, lo peor, no, bueno, hubo como muchos volados insuficientes, gente vestía con almohadones, no sé si la vieron a Diana Grande, que se había llevado un almohadón directamente. Ahí está Lupita Nyong'o. Me encantaron estas cámaras. Bueno, esto es maravilloso. Low motion, esto es maravilloso. Hermoso, eso. Fabuloso. Divina, diosa. Hermosa, hermosa. Me encanta. Me encanta. Ese es un vestidazo. Bueno, ¿sabés qué? Hubo mucho colores celestes, colores aqua, todo lo que tenía que ver con el agua. Verde, agua, mucho celeste y mucho gris humo, empolvado. Y este fue uno. Este vestido se hizo en el año 2020 y no se pudo usar porque se hizo para la época de la pandemia. Ella lo guarda. Un vestido que tiene más de no sé cuántas miles de horas de trabajo porque está hecho todo a mano. Amo. Ves que tiene como una especie de peplum que vuelve el peplum, ojo. Ah, mirá. Qué lindo. Y vuelve, está hecho de plumitas. El vestido le queda fabuloso, todo bordado a mano. Y me parece que es de Versace. Ok. Vi tantos, pero realmente le queda muy bien y para mí fue una de las mejores vestidas. Te queda divino. Tengo que decirlo. ¿Una de las mejores? Fabulosa, ¿eh? Una de las mejores. Una de las mejores vestidas, sí. Definitivamente, definitivamente. A ver, avancemos a la próxima gran actriz, ¿no? Una gran actriz. América Ferrera. América Ferrera. Este también es de Versace. Ahora quiero ver bien el anterior, pero bueno. Este es un vestido absolutamente metálico. Dicen que pesaba cualquier cantidad. Un vestido fabuloso que tuvo siete para elegir, que le hizo la marca a la medida. Y tiene abajo un corset como metálico para que no se le note nada y quede absolutamente ajustada. ¿Ves que está como prensada ella? Todo lo que tiene yo lo daba más verde. Pero es un peto. Es un peto. Es una cosa enorme, enorme y muy pesada. Y eligieron el color rosa. Ella fue la única que quedó con el Barbie Corp, digamos, usando vestidos Barbie para los eventos que siguieron. Se usa mucho eso tan pegado, ¿no? Porque sabes que me hace acordar a la hermana de Cande, a Mika. ¿Te acordás que tenía uno de los vestidos que era muy pegado al cuerpo? Sí, y le quedaba muy bien a ella. Ese vestido fue una de las mejores vestidas en la boda. Bueno, así que me gusta mucho. La verdad que tengo que decir que sí, a pesar de que ya el rosa estoy harta porque tengo Barbie hasta por las orejas. Entonces voy a decir que no. Pero, no, está bien. Menos mal que no todas las de Barbie fueron todas de rosa. No, menos mal, menos mal. Es que igual Matilda, el dress con un gran negro. Hola, Zuricata, ¿cómo está bien? Sí. Bueno, estamos muy metidas. No lo saludé, no sé por qué habla. Nos celebramos de nosotros, amor. Hasta que el conductor no lo saluda, no habla. Perdón, no, ¿por qué trajiste papeles vos? Tengo una denuncia. ¿Una denuncia? Salina trajo una. No será contra el gran hermano, ¿no? Todo para querer ser como yo, Pepe, y no tengo ni ganas. Él quiere ser como vos, olvidate. Está claro, está de mal humor hoy. Con hambre. Sí. Muy de mal humor. Ah, sí, bueno. Se mojó. Bueno, tengo una denuncia grave. ¿Contra alguna angelita? No. Ah, bueno. Obviamente es alguien del medio. ¿Contra alguien de la tele? Sí. ¿Participante de reality? Ha sido participante de reality. Sí, sí, sí. ¿Ah, vos también la traes? Ah, él sabe, él sabe. Sí, 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 me trae en el back. ¿Y saben todos? El tema es que nos ayudamos a chequear la información. Claro, seguro. No, que me parece que el dress code era negro, ¿o no? No, y la otra estaba de nada. Ayer no dijeron eso. Sí, pero después lo respetan. De negro había muchas, pero tampoco, la verdad que si fue negro, no se lo tomaron muy a pecho. Sí, sí, sí. Ayer no les importó nada. Ayer estuve en los estudios de TNT y me dijeron eso. Era de negro. Mira, bueno, la verdad que ninguna le dio mucha bola al dress code, se ve. No hay que darle de bola. Y lo bien que hicieron, ¿eh? Porque si no hubiese sido un poco. Sí, un poco. Ahora vimos dos y vean colores. Bueno, a ver el tres. ¿Qué más? No hay dos sin tres, a ver el tercero. Bueno, ahí tenemos a Tiana Grande. No, siniestra. Era como la oruga abajo. Ay, tanto. Y la mariposa embolsada. No, chicos, una cosa. ¿Qué es lo que tiene que ver con un personaje o algo que va a ser? ¿Qué personaje? Algo que va a ser. Claro, ya va a estar en un. La reina de los almuerdos. Tiene que ver, de verdad, tiene que ver con el personaje. Pero es bonito, igual. Bueno, tendría que haber llevado un explicativo, un cartel que dijera, esto tiene que ver con el personaje. No, pero Matilda, el que lo sabe. Claro. El que entiende que tiene la información sabe de qué va. No, pero cuando vas con una gala, vas de gala. Matilda, te están discutiendo. Una cosa es Barbie, está la película, ya está, ya lo vimos, vamos de Barbie. ¿Te puedo explicar por qué me dejás? Todo, si me dejás que te diga por qué no me gusta, te voy a decir así. Ay, bueno. Entonces, me parece que ella, ella es chiquitita de cuerpo, delgadita, chiquita. Si vos le pones mucho. Mínima, es mínima. Es mínima, es divina, pero te quiero decir, la agregás tanto, ella desaparece adentro del vestido. Ahí está en una foto. Entonces, es polémico. Es polémico. Es charlativo. Más allá de que nos guste, ¿no? Incómodo. Sí, bueno, pero eso puede pasar, porque la incomodidad en una gala te la bancás. Está bien, pero toma una decisión, después te puede gustar o no. Ah, mirá. Ella va a interpretar un personaje que se llama Glinda, que es de la película Wicked. Y Glinda es una bruja, la bruja buena. Claro. Pero por qué no lo hace en la película, por qué en el hogar latino. Porque vuela en burbuja. Que vaya a la base de miel. Bueno, exactamente. Porque ella nunca va a tener la publicidad que tiene acá. No griten. Perdón, perdón. No te pongas nervioso, porque es horrible. Esos torciosos, gritos. Por más que lo explique. Discuten todo. Acá somos los lornos de Ariana. Es la bruja buena como... Sí, la bruja buena como el mago de Oz, pero no, es nuevo. Es Wicked. Pero es horrible. Bueno, no te gustó, no. A ver, cuarto. ¿Qué más? Mándale gusto, Martín. Cuarto. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey que desacertadamente se fue de marrón y negro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es marrón? Tan lindo. Qué lindo que es ese hombre, por Dios. Tan lindo. Se perdona todo. Pero yo esto no se los puedo perdonar, porque la verdad que no le costaba nada ir de otro color que no sea marrón. No hay forma de cobrar marrón a la gala. No, no hay feo. El color marrón es feo. Yo lo odio. Es feo. El marrón es siniestro. Siniestro, vayan de camel. No, no es marrón. No, no es marrón. Eso no es marrón. Es dorado. Suela. Marrón. Es suela. Con dulce de leche. Suela, dulce de leche, como quieran. Marrón es marrón. No se usa bajo ningún punto de vista. Ninguna marca lo va a... Es una desgracia. No, una desgracia. Nadie lo va a imponer nunca. Espero que no, espero que no, porque es muy... ¿Por qué no te deja el marrón? Con perdón de la pena. Primero que en televisión te chupa toda la luz. Es casi peor que el gris que te tira para abajo, pero chupa toda la luz y te deja como no refracta nada, no aporta nada. Un gris clarito, sí. No aporta. El gris claro, sí. Sí, pero no el gris como van a ver uno, no sé si está, que es tremendo. Un traje también de hombre. Así que no, les digo que no. ¿Te usa el marrón claro con marrón? Sí, pero no tan oscuro que... En oscuro horario del día, porque me acuerdo que decían eso, después de las 7 es marrón. Es tan lindo, como que no ves el traje. Digo, pero sigues arriba o... Bueno, si te gusta, si te gusta mucho en tu casa, encerrado lo usas. O para dormir. Ni siquiera de día tampoco. Sí, también para dormir, un camisón marrón. Pero es verdad esto que pregunta Faudala, ¿hay ropa de día y ropa de noche? Claro, hay ropa de día y ropa de noche. Oye, sí, sí, sí. De hecho, a ver, el marrón, chico, que les quiero decir, se usa, ¿eh? Se usa. Pero no está bueno el marrón, a mí no me gusta y no suma, no le aporta a ninguna piel, a ningún cuerpo. Y la combineta esa con el negro. Con el negro, no. Damemoslo y digámoslo. No, hay que decírselo. Sí, está mal. A ver, el próximo. Qué lindo. ¿Hay algo más? A ver, si viene otro más. Bueno. ¿Qué nos toca ahora? Becky G. Becky G. Bueno, a ver, no me molesta, Becky G. Me parece bien. Yo creo que hay algo que estamos viviendo, ¿no? Que es la época donde vuelven los guantes. Ajá. No en todos los looks queda bien. En esto está como partido. Es transparente. Yo hubiese elegido toda una silueta como la parte de arriba, imagínense. Claro. Ah, divino. Pero bueno, lo mezclaron. El guante, no sé, ahora aparecen las novias. No quiero hablar mal de nadie. Sí. Pero aparecen las novias con guantes largos, gigantes. Estás hablando una que se casó el fin de semana. Sí, claro. Pero igual está divina vestida. No, el vestido es divino. Novia con guante, ¿no? El vestido es divino, pero parece que se puso una media rota, ¿viste? Yo os digo, no. Escúchame, Matilda. O un mosquitero. No es muy Jessica Rabbit. Claro. Sí, es una Jessica Rabbit de otro lado. Morocha. Morocha. Sí. A mí me encanta cómo está. Esa es una bomba. Sí. No tiene pato. Ahí. Tremenda. A ver el próximo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y sí, ¿qué tenemos? Bueno, Anna Taylor. Anna Taylor. Maravillosa. Tiene un vestido que también remite al agua, remite sirena. Miren lo que son esas... Debe estar por hacer una película del agua. Claro. Gracias por decirlo. La sirenita. Gracias por decirlo. La sirenita. La sirenita 2. 2, porque la anterior fracasó. O 3 y con el pelo muy rubio. Sí. Impresionante. No la favorece. Miren esos pétalos. Tremendo. Esos que parecen escamas, no pétalos, perdón. Parece una sirena. Son como escamas que están hechos del mismo género, pero son cintas que están cosidas a mano. Es un... Bueno, es espectacular. Sí, es espectacular. La verdad que muy bien. Mirá, mirá lo que es corrió. Es raro igual el corte. El corte es como... No la favorece, ¿no? No, no, no. Para nada. Parece... Pero el trabajo que tiene el vestido es terrible. Pero a mí me gusta mucho y me parece que es uno de los favoritos de la colección. Me gusta más así de espalda, plano corto, que toda manera. De costado es mejor el vestido, ¿no? Sí. La actitud de ella, más. Ella es fabulosa. Bueno, y después de Aña... ¿Qué tenemos después de Aña? Es muy simpática la alfombra roja. Salma Hayek. Salma Hayek. Mirá, Salma. Qué color particular, ¿no? Bueno, un color... Sí, un color particular que es entre colorado y naranja. Sí. ¿Viste ahí? Bueno, viste que a las morenas la mayor cantidad... Los colores fuertes les quedan seguros. Claro. El resto de las pieles se tienen que probar. Pero a ella, el pelo oscuro, la piel... Bueno, le queda bien. Ojo que ella no siempre sabe elegir bien los vestidos. Es la dueña y a veces elige tan mal. ¿Cómo la dueña? Es la dueña de todo. De Louis Vuitton, de Genesí. Todo. Todo lo que se te ocurra. Todas las marcas Gucci, todo. Valenciaga. Entonces, a veces elige mal. Esta vez eligió bastante bien y es uno de los favoritos de la colección. Sí, todo lo me gustó, ¿eh? ¿Eh? ¿Es de los mejores? Sí, es uno de los mejores. A mí me gusta. A mí me gusta. Está bien, está bien. Y mirá que casi nunca me gusta lo que se pone. A mí tampoco me gusta. Cocoliche. Cocoliche, bueno. Pero es muy segura de ella, me parece. Sí, pero esto desde ya es hora. Más con el marido que tiene, más segura todavía. Me parece que la refracción de las luces es lo que hace que el vestido tenga esa cosa, ¿no? Como claro el color. Igual es muy amarga. Debe ser rojo, rojo. Pero vieron toda la cantidad de metalizados, como de lentejuela metálica que hay y metal. Todo lo que es metal es tendencia. Así que, bueno. Matilda, ¿la moda es democrática? ¿Opinan todos o opinan los que saben? Por lo general, tienen que opinar los que saben. Ajá. El resto, abstenerse. Es pregunta. ¿Lo achúas de casa? No, no, acá todos pueden opinar, digo, pero en general. Sí. Me parece que es así, porque estudiaste. Porque ella no se viste solo para vos, se viste para todos. ¿Quién? Ella, Salma Hayek, por ejemplo. Pero ella es crítica de moda. Claro, no, ella es crítica de moda. Es como los críticos del cine. A uno le gusta o no le gusta y nada más. Después le pones like. Pero ella después puede explicar todo eso de lo que le hizo en el 2020. Igual está bien que a alguien no le guste, o sea, no tiene nada que ver con saber o no saber. Claro, por supuesto. Eso es aparte. Eso se entiende. Es como los críticos de arte. Sí. A vos, no, la película es malicia, pero a mí me gustó. Sí, claro, ya está, ya terminó. Está bien. Bueno, a ver la próxima después de Salma, antes que nos agarremos en este día tan especial. Kate Hudson. Por esto, por un perdido. Bueno, a ver, esa es una mujer que es maravillosamente divina. Piensen que tiene cuatro o cinco hijos, tiene. Va como por el cuarto o quinto. Sí, sí, sí. No es uno de los... A ver, me gusta el color, pero no es uno de los vestidos que más me gusta. ¿Viste? Como que da medio antiguo. Tiene el bretel, la cosa que se le sale acá adelante, viste, que la tirita, después el volado en la manga. Es ajustado, sirena. Como que siempre cae en lo mismo, Kate Hudson. Es que se ríe tanto. Siempre cae en lo mismo. Le dijeron reite para la foto. No, no, chicos. No, ahí no me gustó. En movimiento, te lo compro. No, porque en movimiento esa actriz sabe vendértelo, pero... Pero no, chicos, el vestido... Pero quietita en la foto... No, no, no. La parte lo que debe picar es, la cámara lenta agarpa un montón. Una picardía, porque la verdad que ella es fantástica. No, pero hay que saberla hacer la cámara lenta también. Claro, claro. Esta la sabe hacer. Mira lo bien que le sale. Mirá. No, pero es fabulosa. No, como te la gusta. Cuando le hicimos en el último bailando, fue un desastre. Porque era un loco, todos hacían cualquier otro. Estaban las chicas que sabían y después... Pero sabe porque esa cámara es maravillosa. Lo que hacen es... Te suben a esa cosa y no te dan indicaciones. Haz lo que puedas. Te dicen, hace así, de repente... Después te ves en cámara lenta y vas a ser un boludo que te siga andando la vuelta. Apareces divina. Así. El gesto, es todo. A ver, la próxima después de mi amiga Kate, ¿quién viene? Natalie Portman. Natalie Portman. Bueno, tranquila, como muy dramático, ¿no? Me encanta. Pero... Tiene que ver con ella. Ella es muy distinguida también. Súper. Entonces, siempre elige vestidos que tienen mucho que ver con su manera de ser, con su porte. Todo lo que se pone, ella lo engalana. La enemiga de Dolores Pons. Lo pone súper arriba. ¿Te acordás? Así que el vestido como tal, que es una mezcla, ¿no? Como de cosa romana y de cosa antigua. No, es para ella, su cara, su pelo. Me parece que está muy bien. Para gente muy etérea. Te gusta, ¿te acordás cuando vino a la Argentina a agarrarle los pelos a Gael y a Dolores? Sí, te asco a la Argentina porque se había enterado que Gael García Bernal estaba con Dolores Pons. Ya había salido el cisne negro, ¿no? Ya había salido el cisne negro. Ella era famosa. Súper famosa. Súper famosa. Porque se enteró que Gael estaba con Dolores Pons. Ah, mirá. ¿Y le hizo escándalo? Igual es famosa desde Pepeña. Ellos hicieron una película. Leys y Gael se enamoraron, bueno, después formaron una familia, pero a esta no le gustó nada porque era la novia. Claro. Vino a buscarla a la Argentina. Bueno, me acuerdo que Natalie Portman corría por Santelme, la notera la corría en András porque vino en el estado de Pampita, vino. Ah, claro. Sí, sí, sí. Para tomar el barrio ni venir. Y la arena. Está sacada. Lo que pasa es que ella tuvo una primera película con Jean Reno que era chiquitita, que hacía Matilda se llamaba a la niñita, ¿no? O era una película tremenda y era muy chiquitita. No, tiene un carrero. Tiene una carrera maravillosa. Sí, sí, sí. Es muy buena. Esa película como... El Cisne Negro. No me acuerdo, era Santa de noches. Tremenda esa película. Y la agarró de los pelos a Dolores, ¿no? No la alcanzó. No, no. Corría más rápido, Dolores. No alcanzó nunca. Se separó, estaba casada con el primer bailarín de la Petri, que le había enseñado a hacer el Cisne Negro. Sí, se separó. Ella se casó con su coreógrafo, el de la película, sí. Ahora se separó de Israel. ¿Ese es el que se separó ahora? Sí, se separó. Sí, leí eso y me puse triste. Una gran actriz. Fabulosa. ¿Vos te pones triste por esa boludez? ¿Qué te pones? Sí, pero sí, pero... Bueno, a ver el próximo. Dejemos a Natalia en paz. Tu empatía. ¿Qué más tenemos? Boomer. Bueno, un traje que era como tenía como una cosa así, bordó, ¿no? No sé si lo pudieron ver, si vieron los dos caras ayer, la alfombra roja. Ahí no se ve muy bien, pero tiene el cuello de los moquines negros y es todo, digamos, bordó, marsala, borrabino, no sé, una cosa muy oscura. Y la verdad que sí, fantástico, fantástico. ¿Pero qué es lo bordó? El saco. Acá lo veo negro, o sea, todo el saco, menos la solapa. Menos la solapa. Casi que no se percibe. No se percibe, pero muy bien, me encantó. ¿Los zapatos? Me encantó. No, bien, viste que medio corto el pantalón. ¿Medio corto el pantalón? ¿Cómo trabaja este chico que no lo vi nunca? Medio corto el pantalón y, a ver, a mí siempre me parece que el pañuelo ese está como medio de más, viste, que te hace como un corte, una raya blanca y decís que, ¿qué pasa? Que no está entero el color. Claro. Pero bueno. Yo lo único que no le miraría es si está entero el color. No, es una parte igual. Es lo de menos. ¿Qué es lo que es eso? Es el protagonista, uno de los protagonistas de Maestro, una de las películas nominadas, muy buena película. Ah, sí. Y era el de Wayne Caller, ¿no? Lo podría haber ganado tranquilamente, pero sí. Muy, pero muy elegante. Los zapatos me hacen un poco de rudings. Sí, porque son como de alto brillo, pero para un evento así, viste, que se pone. Entre el video y las fotos es distinto. Usan charol. Sí. Viste que está trabajada la camisa. Mirá lo que es esa cara, por Dios. Es una camisa clásica de smoking, viste. ¿Quién le va a mirar el mono? Es la camisa de smoking. Es la camisa de smoking clásica. Estamos meando la camisa de smoking. Por favor. Marcela. Mirá la camisa. Es el bombón tropical, Dios. Estaba abajo también, amor. Sí, fue con el marido. Se filó con el marido por la jombra roja. Me pondría de buen humor. Sí, 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 estuvo con el marido. Sí, sí. Bueno, el pantalón me da medio corto, pero bueno, hay de todo. Piensen que para los hombres viene el largo dobladillo un poco más arriba y también muy largo. Incluso hasta con plata con tacos. ¿Por cuál vamos? ¿Por Margot Robbie o Zendaya? O Zendaya. Ay, ¿qué pasó? Ay, lo que es ese vestido. Vamos para atrás a ver si vemos a la Barbie. Ahí está. Ahí está. Bueno, Margot Robbie. Que por suerte no fue de rosa. Por suerte no fue de rosa. Ay, yo había anotado acá porque, chicas, son tantos vestidos que este me lo olvidé. Me parece horrible el vestido. No, me parece un vestido que también tiene como lo que vimos en la otra barbitas. Que es como súper, viste, armado. Son como armaduras. Son todos metálicos. O sea, son cómodos. Son duros, ¿no? O sea, que es tendencia eso. No es blandito. Es tendencia, es tendencia. Todo lo que es metálico es tendencia encorsetadísimo. Es duro, entonces no es blandito el vestido. No creo que sea cómodo. Yo creo que no debe ser tan complicado de llevar. ¿Tenés de quién es el vestido? Que te veo ahí como... Ya te lo digo. Ay, ¿ves? Yo te informo de todo. Pará, pero esos pliegues ahí, ¿por qué? No, no pasa nada. A mí me gusta. Me parece el bandó de las cortinas del Divi. Es de Versace. Es de Versace. Bueno, gracias, mi amor. Yo también. Pero el bandó ese... Versace también. Todo lo metalizado que vimos, Versace. Todo lo que tiene mucha estructura es de Versace. A mí me gusta. Sí, a mí también. Es un vestido que está bien. Ojo, terminó de hacer la alfombra roja, hizo así con las manos. Mirá. Tac, y se lo levantó. ¿Qué es el problema del estraple? Claro. Que no está tan bueno, que te lo tenés que ir levantando en las esquinas. Cuando son tan pesados. No está bueno el estraple. Pero se te escapa. Que no queda elegante. No es elegante, exactamente. No es elegante. ¿De dónde está agarrado? ¿De atrás? ¿Eh? ¿No se te cae? ¿Dónde está agarrado atrás? De ningún lado. De ningún lado. Es un corredor. Puede tener un corredor de ningún lado. Sí, claro. Se puede caer en tetas en medio de roja. Sí. Si viene uno, te pido de mojar. Mucha gente se quedó. De agachar, sí. Si no está muy ajustado, sí. Y si alguno se tira de atrás, peor. Eso no, esta mujer, a ver, nunca se va a quedar sin nada. Porque eso está ajustado a la cintura, que no podés comer en toda la noche, no podés hacer nada. Igual no comen. Igual es reingüe. Sí, después van a comer. Ah, después. Después tienen la fiesta. En la fiesta de Vanity Fair. Bueno, ¿alguno más? Next. A ver, después de Margot venía Zendaya. Sí. Zendaya. Qué mujer. ¿Qué podemos decir de esta maravilla? A mí me encanta. Maravilla. Es una cosa tan fabulosa, tan fabulosa. Es una cosa tan fabulosa. Única, con ese peinado. Cada vez, aparte, es camaleónica, porque siempre va con un look que le aporta a la moda. Habla de moda. Y yo necesito que aprendamos, mujeres que están ahí, aprendamos de esto. Porque cuando uno va a un evento como este, tiene que provocar, decir y hablar de moda. No tiene que decir, soy sexy, soy sexy, soy sexy. ¿Entendés? ¿Qué dice este vestido? Moda. Soy fabulosa. Moda. Moda. Tendencia. No, pero es elegante. ¿Qué dice el vestido? ¿Por qué es tan elegante? ¿Por qué es tan distinción? Si a mí esas palmeritas de mierda no lo vemos de frente. No, no me gustó. Sí, es como todo un corsé, toda la cadra. Está hermoso. Igual, Matilda, si lo ves en los premios Carlos, esto no te gusta. ¿Viste? ¿Viste? ¿Tan cual? Si lo tiene Ileana Calabró en los premios Carlos. Sí, es verdad. Ileana Calabró. Es muy Ileana Calabró. Es verdad. Sí. Esto no es Ileana Calabró. Parece Mariana de Melo, ¿no? No, no parece Mariana de Melo. Mariana de Melo, igual. Mariana de Melo. Muy Mariana de Melo. La carita, la carita parece Mariana de Melo. No, 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 no. No, chico. Se mató a Sendelia. Mariana de Melo. Dios. Pero bueno, se lo puede poner cualquier influencer. Y le va a quedar muy bonito. Mirá vos. ¿Cuándo vuelve Euphoria? ¿Influencer? ¿Cuándo vuelve Euphoria? ¿Cuándo vuelve Euphoria? Creo que el año que viene, igual. Pues los agarró la pandemia y murieron. Sí, Sendelia tiene que salir corriendo de ella. Es una estrella de cine ya. Ya parece un proyectito. Me empezó por ahí, ¿no? Ya fue. No, mi amor. ¿Trabajá a Sendelia que nos está viendo? No, no. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Veníte para acá. Ahora seguimos. ¿Qué es la denuncia esa que tenés? Dame una pista más. Hay una famosa que le pidió una prestamista. ¿Una prestamista? Sí. ¿Una usureta? Bueno, prestamista vamos a decir. No. Pidió un dinero. De pérditos. Una suma muy elevada de... Prox. ¿Cuánto? 100.000 más. 200.000 más. 300.000 más. 350.000. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pesos o dólares? 350.000 dólares. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dólares? ¿Dólares? Un préstamo. Una casa. A una persona. Esta persona, obviamente, armó un plan. El plan se respetó hasta un tiempo. ¿En cuotas? Después te voy a explicar. Una parte de cuotas, una parte donde debería, a la fecha del día de hoy, debería haber saldado todo. Y no se saldó. Y eso no se saldó. Se espera un tiempo. ¿Cuántos a los famosos? La famosa se hizo la Dolobu, se hizo la Dolobu. ¿Es ella de hacerse la Dolobu o...? Ella es medio Dolobu en género. No, no. De hacerse, no dije que sea. Perdón, no entendí la... No, 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 no. ¿Se hace o es? Se hace, se hace. Para mí se hace. ¿Vos sabés quién es? Sí. ¿Qué sé quién es? ¿Vos la querés? Yo pienso que... No es del canal. Sí, sí, la querés. En el fondo, en el fondo. Sí, sí. Es increíble. Creo que no nos va a quedar. ¿Es muy famosa? Eh. Muy. Sí, re. Muy. Seguro te peleaste en algún lado. Apa. ¿Ah, qué? Porque es discutidora. Es discutidora. Es peleadora. No me peleé con ella. Alquillada. Te peleás con vos misma, frente al espejo. Ah, ya sé, la que te mandé la otra día la fotito. Me mandás tantas fotitos que no... Y la moda... Puede ser porque la tenemos en el temario. Vos dijiste, ah, cuando te mandé la foto. Ahora les cuento. Si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresa a betson.bet.ar. Descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Disfruta los mejores slots, casino. En vivo Black Jacks. Si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas en todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las protegés con el nuevo látex super lavable de Casablanca. Súper fácil de limpiar y no deja oriolas visibles en la superficie. Casablanca, viví tu hogar, mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina. O la de las primeras citas. O la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando protegés tus paredes con el nuevo látex super lavable de Casablanca. Casablanca, viví tu hogar. Bueno, acá me está llegando más información de la... ¿De la chica? ¿Chica o señora? De la chica. De la chica. Chica, podemos decir, sí, chica. Sí, chica. ¿Señora o chica? Chica. Chica. Chica o señora. Chica yendo a señora. No. Yendo. Chica yendo a señora. No, no. El acento de la... Sí, sí, sí. Trabaja en los medios. Trabaja en los medios. Trabaja, trabaja. Actualmente no. Ahora no, pero... Frecuentemente trabaja. Trabaja, ya mucho. ¿Pero es influencer? ¿Vive de las redes? No, no, no. No tiene mucho sentido. Y escúchame. ¿Qué te reís con la pregunta? Es que a mí me parece que es un personaje muy maravilloso y me parece que no están entendiendo por dónde viene. No, no estamos entendiendo. ¡Ay, pero qué le pasa! No, que están desorientadas. Las veo despistadas. Ángeles, ¿rubia o borochas? No estamos entendiendo, pedazo de traviestos dos. Dios mío. Hubo los dos colores, pero más rubia. La tenemos más por rubia. Pará, ¿y la moda la ama o la odia? La moda la ama y la odia y vos la odias. ¿Vos la odias? Fui chequeando, chequeando, chequeando información. Ella también la odia. ¿Yo la odio? ¿Vos? No. Yarina no la odia, pero tuvo mucho... ¿Tuve una y vuelta, pero no la odio? No. ¿Cómo sabes? Porque la odia a todo el mundo. Hemos hablado de esta persona. No te creas. Porque te conozco, Yarina la Torre. Ay, no, estoy pensando en alguien que no creo que pueda ser. Es actriz. Ponele. 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 Ponele activo ese. ¿Bete? ¿Reality? Esperen, mostrame tu voz. ¿Reality? Vamos a ver si Yarina habló con eso en algún momento. ¿De acá del canal? Sí, de acá vamos a quedar. ¿Y Bete? Te mando, Pepe, espera. A ver. Mirá, hablaste el 30 de marzo de 2023. Ah, de 2023. Ah, hace como un año que no la odio. Claro, ya sabemos quién es. Me cae para el ordo, pero no la odio. No, yo ni idea. Qué raro. Te manda fotos, todo. ¿Es Bedette? Me cae para el ordo. No, no es Bedette. ¿Te cae para el ordo? No es Bedette. No la odias. No la odio para nada. Te conozco. Pero me he matado con ella. Muchas veces. Pepe, a ver. Hay cosas de ella que me irritan. A ver, me mandó a feudales. A ver si es. No. ¿No? Es el típico personaje que feudales no soporta. Claro. O sí. ¿Por qué? Te puedo decir aquí en el mismo. Cuando te digan quién es. ¿Cuáles son sus características? Porque tiene que ver con la cultura del país. Yo tampoco lo soporto. ¿Con la cultura del país? Sí. ¿Tanto? ¿Cómo? ¿Tanto? ¿Con la cultura? Sí, jefe, sí. ¿Con la teoría? ¿Con la práctica? No, no, no. Son muy jóvenes, no saben nada. Piezas que ella ha desarrollado son icónicas. Esa actriz. Piezas. ¿Piezas de qué? Piezas de teatro. Ya sé quién es. De teatro. Ya sé. Ya sé quién es. Son clásicos. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Vos ya lo sacaste. Sí, sí, sí. Pero eso es una... Ya sé quién es. Vos me quitas a Romina Uri. Bueno, porque eso yo pensé que... Ahora vamos a hablar de Romina Uri. Si yo creo que era él. Pensé que le había pedido 350 mil dólares para pagar algo. Si no me equivoco es muy amiga de Atilio Veronelli. Sí, sí, sí. Amiga. Ya la sacaste. Sí. Sí, ya la sacaste. Re. Y la cara de mis dos suricatas me miran con cara de costante. Yo estoy en sorpresa. Están afuera. Amo, porque vos a mí me lo terminaste diciendo al escribir ahí. Claro, claro. Si no, si lo vamos a revelar, vamos a estar a las 3 de la mañana con eso. Divorciada. Para, ¿trabaja en un canal de cable? Divorciada. No, no tiene trabajo ahora. No, no. No está casada. Ah, no. Bueno. Y en la deuda, Pepe, ¿de quién se trata? Bueno, Esmeralda Mitre debe 350 mil dólares. Ah, no, Dios. ¿Debe 350 mil dólares? Sí. La denuncia tiene que ver con, si se promueve ejecución hipotecaria, solicita embargo, porque Sandra G, vamos a decir, es la persona que le prestó la plata. Sí. Le prestó la plata a Esmeralda. ¿Es legal el préstamo? ¿Cómo? ¿Es legal el préstamo? Y en medio como... Debe ser legal porque se lo está reclamando en la justicia. Claro. Y lo que dice acá es, demandan a Esmeralda Mitre por, obviamente la representada por la suma que acabo de decir, que comprometió a volver en un plazo de un año. ¿Qué pasó? El tema es así. Esmeralda pide la plata. Se la pide a Sandra. ¿Qué? ¿Sí? Le dice, bueno, yo te voy a dar un año para que vos solamente me pagues los intereses. ¿Sandra González? No. Puede ser. O puede ser Sandra... No, no sabes, digo. Bueno, y lo que dice es que toda la primera parte de los primeros meses pagó bien. Obviamente el primer año tenía que ver simplemente... Después se colgó por ahí. Y después no pagó. Y le empezaron, obviamente... Asumió en la nación y se olvidó de pagar. Le dijeron, Esmeralda, bueno, acordate de esto. Esmeralda no apareció. No contestó. Entonces tuvieron que ir a la justicia para reclamarle a Esmeralda que tenga, que tiene que pagar los 350 mil dólares que corresponden... Yo pensé que era millonaria. Más intereses. No es mentira, lo dice 20 meses, ni hay herencia. Ella está loca. Pero ella no heredó nada. Entendí. Ella cree que va a cobrar algo que no va a cobrar. Pero no trabaja en la... No, está en Bocailla. Es de los ayer la nación. Sí, bueno, Bárbaro, el papá se la vendió, pero no tenía plata, el papá tampoco. No, o sea, no es que no tenía plata, pero era otra época. Pero le quedó un porcentaje. Hay muchos hermanos, pero no era millonario. Acordate, en X lo tuvimos de compañera. Habían tenido que vender la casa de Punta del Este, estaban viviendo de otra manera. No tenía patrimonio el padre al tiempo de morir. No tenía el patrimonio que ella cree que tenía. Ok. Y esta se ve que no nos dio cuenta. Vendieron varios... Vendió todo, el campo, la casa de Punta del Este. ¿Te acordás que había contado...? Sí, Neki estaba acá trabajando. Estaba acá trabajando, ya no tenía nadie que le ayudara en la casa. O sea, no era la misma situación económica. Bueno, el padre estuvo enfermo muchos años. Y el padre manejó mal, entonces, porque ese hombre era archirrico. Pero no era más archirrico. Bueno, lo que se le solicita es que, obviamente, un embargo definitivo por la soma de esto. Y que, además, bueno, obviamente, los intereses compensatorios, los intereses punitorios y los honorarios y las costas de, obviamente, ambos abogados. Terrible, millonario. Está en el horno. Nos llegó y, bueno, Esmeralda va a tener que responder en la justicia porque lo que nos cuentan del lado, obviamente, de la persona que la denuncian es que no la encuentran. Entonces, obviamente, tuvieron que llegar a la justicia para que Esmeralda se presente y pague. Básicamente esta. En principio que pague, no es que... Esta suma de dinero. No recuerdo... No, simplemente quieren que ella aparezca y pague la plata que debe. Es la primera vez que tiene este tipo de escándalo. Tuvo otros de pelea. Sí, pero de plata no. Sí tiene, pero no de dinero. Pero bueno, yo aquí sabía, a ver, de encontrarla en Punta del Este y que no tuviese con qué pagar una copia. Es verdad, es verdad. ¿Sí? En serio, ella pretende un dinero que no hay. Y la única de la familia... Bueno, pero llegaba hasta Punta del Este. Claro. Sí, porque tiene muchos amigos. Entonces la invitan, va, bien, se queda en todos lados. A ver, es una chica que tiene muchos amigos. No, no, esa tenía. Debe haber veraneado mucho tiempo. No tiene más la casa. Pero sí me invitó. No la tiene. Pero la tuvieron. Debe conocer mucha gente de allá. Es un poco lo que pasa también, yéndonos al lado, ponerle de Menem con Sulemita. Que Sulemita dijo, mi papá en un momento tenía, podía, si allá no es lo que era, ni es lo que fue. ¿Qué no va a ser? No, no, es por Dios, a ver, no estemos ahí, eh. No, Pepe, no lo compare. No, no, claro, Pepe, no. No se puede comparar. No, 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 Pepe, no, no. No, no compare. No, Pepe, no. A veces uno piensa que Esmeralda es millonaria, no fue su padre. Te puedo decir algo, Esmeralda piensa que es millonaria y no es millonaria. No, pero casi todo lo que había por aquí lo repartieron. Pará, pero esto es importante, ella cree que es millonaria. Ella cree, y la única. Pero ¿por qué? Porque piensa que hay un patrimonio que no le tocó. Porque ella es como esa así medio infantil, inmadura, ella se quedó como el pensamiento común. En una época, se quedó en la época. Pero no te acordás de una época que venía al programa, contaba que el padre le había dicho, vos tenés eso. Eso es cosa que le miré. Y la única persona, ella cuando dice que es la dueña de la nación, no es... No. La nación se vendió, hay papeles. No, es que no es la única persona que trabaja en la nación. Ella dice que está en el directorio, espera. Pero ella dice que está en el directorio. Pero ella también dijo que me echaron a mí de la nación. ¿Ella te echó? No, no me echaron. No, no sé, bueno, pero... Ella cuando vino al AME en el 13 me dijo, mañana te voy a echar a Mañeto. Hace unos días, no sé en qué programa estuvo ella. Y habló de este conflicto que tiene con los Ayer, según ella, vamos a ponerlo en este disco, que iba a echar a Mañeto. ¿A vos? ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me acuerdo, por ahí la gente nos acuerda. Estábamos sentados y yo estaba en contra de lo que hacía ella en el bailando y me dijo, a vos mañana, Mañeto, te hago... Ella dice cualquier cosa. O sea, a ver, la nación es imposible que tenga un conflicto con los Ayer porque se vendió. O sea, es como que yo tengo mi casa hoy. Ahora, el tema es que... Te la vengo a Ángel y venga Lola mañana a decir que la casa es de ella. Claro. Claro, es así lo que hace. Está copatada, está Lola. Esmeralda. Escúchame, Mañeto no le daba bola a Esmeralda. No, no. Aparte me amenazó con el padre, con Mañeto, con el papel prensa. Me tiró a todos por la cabeza. Y yo igual seguía. No me importó nada. Sí, sí, me recuerdo. La única persona de la familia que trabaja en la nación. Te peleaste con Neki por ella. Sí, Neki se peleó conmigo por ella, lo mal que hizo. Yo sabía en otras épocas que, bueno, ella salía a gastar mucha plata y cuando su papá vivía, pero esto lo sé porque, bueno, por amigos muy cercanos a ella, que le cortaban todos los gastos, le cortaban las tarjetas, le cortaban todo porque salía a gastar sin parar. En la época que ella se casa con lo pérfido, la familia no debe haber estado mal porque hicieron un casamiento brutal, con un vestido fabuloso. Pero por ahí lo pagó lo pérfido, no estaba. ¿Vos decís que lo pérfido tiene plata para pagar tamaño de casamiento? Bueno, a veces también conviene achicarse por ciertos motivos. No, pero creo que también qué dinámica tienen de quién es la persona que tiene la plata y cómo todo el mundo se ajusta a las decisiones de alguien. Sí, no sé. Claro, eso es verdad. Es lo típico de las familias millonarias. No, no, ya sé, lo que pasa es que ella siempre insistió con ese tema de que el padre le decía que la venta de la nación no había sido legal. Y a lo mejor pensó que en este reclamo que ella intenta hacer a la nación, iba a recibir algo que no recibió. Y haya pedido a cuenta. ¿Crees que hay una millonada que no hay? El padre vendió casi todo el periódico, seguramente lo que quedó es muy poco. Pero tal vez lo avisa. No sé que la única que trabaja en la nación reality y es empleada es Dolores. Claro, es Dolores. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema, vamos a ver qué dice Esmeralda también de esto, pero vamos a pasar un poco a Gran Hermano. El viernes estábamos haciendo el programa, fue noticia unos minutos antes de que empezáramos la causa de Romina Auric y Festa, lavado de dinero, avanzó eso. Romina estuvo después finalmente en el debate, no se hizo referente, no, obvio que no. No se tomó el tema, nada, ni una preguntita. No, ni siquiera tal vez al final deciste Romina querés aclarar algo, ni voy al confesionario y les cuento, nada. Es impresionante que hagan eso, ¿no? Es increíble, demostró el vestido, nada. Bueno, ellos dicen que estamos haciendo nuestro programa, hablamos de este tema, no de la vida personal de los panelistas. Romina haciendo, mandando un besito, digo, es provoca. No, me la mandó Alfa. Bueno, otro, Dios mío, bueno, pero digo. Alfa me mandó la foto de ella. ¿Mandándote un beso a vos? Y supongo. Ay, mirá qué bárbaro. Bueno, Romina aparentemente no está muy preocupada por todo esto. Mirá, antes de la cirugía. Solo está preocupada porque la afecte laboralmente. Sí, claro. Se lo dijo a varios. Enseguida vamos a estar hablando con la mamá de Romina Uri, que está acá presente con nosotros. Pero antes vamos a escuchar lo que dijo Romina en el rumrum de Marcela Faudable. Sí. Por ahora. Mirá, yo estoy en la misma situación que ustedes. Me enteré ayer. Por mi parte, yo, está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. No, no, no sé. Así que, nada. Pero... No, no, yo estoy muy tranquila en mi parte por el tema de eso. Estoy súper tranquila. El tema es que, quieras o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, eso te caga, viste. Es lo único que me pone muy mal porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y yo necesito laburar. Y esto a mí me caga. Hasta que se aclare todo. Es una cagada, pero bueno. Ojalá que ya termine pronto. Porque si sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa. Bueno, ahí estábamos escuchando a Romina, fue su descargo, en el programa que está conduciendo Marcela, en el RUNRUN, que es de Piaggio y Pecoraro. Sí, que están de vacaciones. Está reemplazando a Marce en estos días por crónica. Y acá está Lidia, su mamá. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. Antes de... No se escucha el mic, ¿no? Ahora vamos a arreglar el mic, que está con algunos problemas de audio, ahora te lo vamos a arreglar. Pero bueno, Romina hizo su descargo, lo que decía recién, ahí te dan uno de mano, es que hay muchas mentiras, que se inventan un montón de situaciones. Antes de entrar en esto, que es lo último, ¿me contás cómo es Romina? Este... Yo te puedo hablar la Romina de antes, que... Antes de la fama. Antes de la fama, antes de estar con Festa. Una persona normal. Nosotros somos muy humildes. ¿De dónde son? De Granbur. De Granbur. Después cuando estuvo con este señor Walter Festa, cambió. Ella, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Garreo, y nosotros vivimos de toda manera. Yo crié a mis cinco hijos solas, cuando quedé embarazada de Romina. ¿Esa es la última? No, Julito es el último. Es un nene que tengo problemas chicos de adición. Y yo ahora en este momento estoy sufriendo ataques de pánico por Juli y por Romi. Perdónenme, sí lloro. Tranquila, tranquila. Te digo, Romina era diferente. Entiendes, éramos como una familia unida. Ella piensa que uno se le acerca a ella por plata. En mi vida, gracias, Janina. Porque en mi vida yo le pedí plata a ella. ¿No entendés? Entonces, re fío ayer cuando te escuché a vos. Ella dice eso. Lo que te dijo y te creo, Janina. Porque yo antes de venir acá, perdónenme, agarré y le mandé un mensaje a Romi. ¿Entendés? Y agarré y le digo, Romi, si vos agarrás y no salís a aclarar con Janina eso, le digo, yo vengo al programa de Lebrito. Yo los conozco a todos ustedes. Hicimos notas cuando Romina estaba en gran hermano también. Claro, sí. Vos decís que la relación madre-hija cambió a partir de su... Más así. Más ahí cuando se juntó con Festa porque fue a vivir en un country, porque no puede pisar el barro. Dejate de joder. ¿Así te decía? No, no. Vos verías a la actitud. ¿Entendés? O por ejemplo, mi hermana la travesti, que supuestamente es la que le crió. ¿Entendés? Que yo la crié. Fabiana vivía conmigo. Ah. ¿Puedo decir la palabra? Mientras yo trabajaba de prostituta, que iba a trabajar en los saunas, Fabiana quería vivir conmigo porque mi hermana siempre quiso estar conmigo de chiquita. Entonces, Fabiana quedaba con ella. No es que Fabiana iba a trabajar para darle de comer a mi hermana, la que murió. ¿Entendés? ¿Y por qué se decía que la crió Fabiana? Porque no sé. Porque es locura. Porque su mamá es agarrar y tener para la gente trans. ¿Entendés? Yo tenía muchas amigas trans y tengo en mi celular que me quieren de verdad. Y para mí, desgraciadamente, es así. Yo sé que está todo mal lo que digo, pero me cansé, chicos. Me cansé. ¿Por qué? Me cansé que me trate como basura, que valore más al padre. El padre no le quiso dar el apellido. Ella tiene mi apellido. ¿Entendés? Y es mucha la historia. Yo, chicos, sufrí violencias de género. A mí me han violado. Mi marido así con la panza así me pegaba. Sufrí todo. Las pasé todas. Todas, todas. Yo sé que hay gente que por ahí sufre más. Pero todo desde chica. ¿Vos trabajabas en la noche después de tener a los chicos? Yo empecé a trabajar que jamás habías hecho un bucal, chicas, en mi vida. ¿Entendés? Jamás. Y empecé a trabajar así porque una chica dijo que era para hacer copa. Y Romina tenía seis meses. Y yo no tenía para comprarle una leche. Entonces agarré y digo, bueno, vamos. Una chica vivía al frente, a la vuelta de la casa de mi mamá. Y cuando yo vengo, que tuve que hacer ese trabajo que me costó un montón porque mi mamá sabe. Agarra y digo, mami, ¿sabés qué es solo para eso? Le digo, ¿viste? Era santa. Pero era otra cosa que los padres te inculcaban, ¿viste? Que esto no se podía. Y bueno, hice el trabajo, pero me costó un montón. ¿Y cuánto tiempo? Y yo agarré muchas veces que hice zafar. Ahora vivo de un kiosco, gracias a Dios. Pero no, creo que trabajando en sauna como muchos años. Ocho años. Ocho años. Como ocho años trabajé. Por ahí, por eso, no estabas tan presente. Y no pude estar presente porque... Te reclamaba eso. Claro, yo vivía con mi mamá. Tenía que, o sea, que mantener a mi mamá, a mi hermana, a Viana, a Laurita. En ese momento tenía cuatro chicos. Mi papá después cayó con cáncer en los huesos. Y yo lo veía a mi papá a veces pedir comida. ¿Entendés? Yo preferí trabajar de eso. Como yo escuché a Janina, que dice, preferible trabajar de eso y agarrar y no entrar en la casa. ¿Entendés? Yo digo, preferible, Janina, es agarrar y entrar a la casa y no trabajar de eso. Yo no puedo tener relaciones sexuales. Yo ya no tengo más vida. ¿Entendés? No sé. La que no trabajó sin saber conocer el trabajo ese. Ir por ir, chicas. Le puedo asegurar que no es lindo. Se marca para siempre. Yo, o sea, los conozco a todos ustedes. Yo sé que vos sos una madraza que defendés a tu hija. Yo puedo hablar todo esto de Romina, pero si ustedes por ahí me lo dicen, chicas, a mí me parte el alma porque yo la quiero igual, ¿entendés? Te duelen las críticas a Romina. Claro, sí, sí, me parte el alma porque es mi hija. Vos también sos una madraza. Y defendiste a tus nenas, a todos, pero... Me interesa saber cómo hiciste para salir de la noche, del sauna. Yo quería dejar de salir. ¿Trabajar en el kiosco o vivir de otra cosa? No, después yo trabajé en la ruta. ¿Quién te ayudó? Mucho tiempo. O sea que nadie, no es la que nace prostituta, muere prostituta. Uno puede agarrar y... No, pero digo, ¿alguien te dio una mano para poder salir? No, yo agarré, muchas veces abrí negocios. Bueno, en el último negocio te digo, me animé y le pedí a un colombiano 20 mil pesos que fue en el tiempo de Macri. Y mi yerno, como el terreno mío, me dio una platita porque... Te ayudaron. ...porque me hicieron la casa. Me dio algunas cosas viejas y yo todo compré en el pago diario. Y bueno, y dejé, ahora viene para la miércoles, pero desde... Vuelvo un poco a Romina. ¿Vos sentís que tu relación se quiebra cuando ella empieza a salir con Feta? Y Feta no era malo conmigo, voy a mentir. El quilombo de Feta, que yo no lo quiero, fue en Gran Hermano. ¿Por qué no lo querés? Porque agarra un día, yo no iba a salir a la tele, porque Romina a mí no me invitó para ir a la tribuna, no me invitó nada. Y yo, ella no quería, no voy a salir. Pero después se armó todo este quilombo con Feta y Fabi me dice, abuela, tenés que salir a la defender. Por eso salí. El día que el chiquito ese de ustedes me hizo la nota, yo en bola estaba. No pensé que era un pibe, porque justo estaba hablando... A mí me encantan las personas de ahí, ¿viste? Y estaba hablando con un gay ahí cuando salí a fumar un pucho y cuando era medio parecido al chiquito este. Entonces agarro y me dice, ¿viste lo que pensás que Romina? Y yo agarro y le digo, ¡ay! Y le digo, sí, ¿viste? Pensé que era ese chico. Después veo el reflector, todo así, porque te dice que te pone un reflector. ¡Uy, la puta madre! Digo, estoy saliendo en la tele, ya está. ¿Te lo reclamó Romina eso? No, porque dijo que yo siempre hablé bien de ella, no sé. Viste, quizás porque uno no es famoso, piensa que es ignorante. ¿Me decís que él era bueno, fue esta con vos? Yo era malo. ¿Por qué no lo aceptabas? ¿Por qué no lo querés? ¿Qué es lo que te jodas? Me dio bronca porque agarra un día a mi hija y va a dar una nota, la llamaron por teléfono. Y Vanina estaba en una nota, quizás ustedes la habrán visto, le decís yo, gran hermano. Y el tipo los llama por teléfono, ¡que no salga la madre! A mí mi hija no quería que salga, yo no voy a salir, ¿entendés? Sos un enfermo, jamás te pedí plata, jamás me metí en la vida de ellos. Siempre, o sea, que hablé bien de las criaturas de él, ¿entendés? Y que me venga a agarrar a decir, yo no soy una persona desubicada, ¿entendés? ¿Cuando lo conociste a Festa ya tenía guita o no? Sí. Pero igualmente mucho no quería hablar, pero... ¿Ese era político, tenía un buen pasado? Sí, sí, sí. Ya yo, él vivía en un country. Este, yo no sé, pero eso sí. Y Romina ahí empezó a vivir bien, porque ella alquilaba un departamentito, ¿viste? ¿Y cuando se separaron, qué pasó? Y cuando ella entró en la casa estaban separados. Y bueno, si estaban separados, ella no tenía plata. O sea, ¿pero ella tenía un ahorro para poder vivir bien con sus hijas? Mira, yo no... ¿O dependía de él? A mí me parece que dependía de él. Y yo te digo, este... Que todo lo que ella en su momento dijo parecía todo verdad. No sé, yo hasta me quedé sorprendida como usted, ¿entendés? ¿Con lo que decía ella en Gran Hermano? O sea, te sorprendía. Claro, sí, 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 era verdad ella que hacía... Después ella empezó a decir que ella nunca dijo que era pobre. Yo digo, sí, o sea que sí. ¿Ella lo decía? Claro. Yo me admiré, ¿entendés? Digo, ¿cómo, Romina? Si vos decías que tratara por una casa. Lidia, por ejemplo, ¿era manicura? Porque ella lo que contaba... Es verdad que hacía las uñas, es verdad. ¿Y qué pasó en el medio? Porque entre todo el relato que ella habla, ella sale, se arregla con Festa. Y entiendo que en ese momento que ella sale, Festa se pelea con Fabián y lo trata de ladrón, Romina, Fabián, y también ustedes. Era todo por una pelotudez de una zapatilla que había salido Fabián. Viste, como Fabián entró a la casa, era medio conocidito. Y por dos pares de zapatillas. Por dos pares de zapatillas. Le dieron de canje dos pares de zapatillas. Una publicidad. Y eso sí lo puedo decir que Romina me dijo a mí. Ay, Fabián hizo una publicidad de estos dos zapatillas y mía quería una zapatilla. Pero Romina sabe, porque acá Romina nos dijo que nunca había hecho esto que vos estás diciendo. Lo que digo es, Romina, en algún punto Walter le lavaba la cabeza para hacerlos quedar ustedes como los dos. Ah, yo no le he hecho la culpa a nadie. Nadie se puede dejar lavar la cabeza. Entende nadie. Escuchame, si vos te dejás lavar la cabeza por alguien, porque vos no sos buena persona. Pero ahora que dice que estás separada. Sí, estás separada. ¿No tiene relación con vos tampoco? Ella, Romina, yo le mandé un mensaje medio brusco para el cumpleaños de mía, porque nos invitó a comer un asado. Y nadie se tiene que avergüenzar de la familia. Ajá. ¿Entendés? Entonces yo agarro... ¿Vos sentís que se hace vergüenza por vos? Yo pienso que sí. ¿Nunca te llevó al Bailando? Nunca te invitó. Me invitó al Bailando, pero cuando yo agarraba y le decía para ir al Bailando, bueno, decía otra... Bueno, no me decía el día que iba acá. Ah, no te decía que... No, no, me invitó para ir, pero no me dijo los días que estaba, viste que a veces era grabado. Sí. Igual yo me conozco todo el Bailando, lo veo hace un montonazo. Es que era que me estaban preguntando... No, yo te preguntaba si ahora que estás separada no te habla. Bueno. Vos decías de un asado... Me hablaba así nomás, me parece por obligación. Entonces, ese día que nos invitó para el asado de Mía, yo fui porque yo iba hasta Walter, que todavía no estaban separados y no tenía muchas ganas. Entonces yo en el Waila y en el celular tengo el mensaje, porque ella se excusaba mucho. Agarró, nos invitó al asado, estuvo re lindo porque siempre terminamos viendo, te atienden bien en la casa, viste. Pero se excusaba mucho, ay, Mía, el sábado, mi hija Vanina había dicho, nena, el sábado viene, quedan en el cumpleaños. No, Mía, solo el cumpleaños quiere agarrar y hacer para los amiguitos. Y yo a vieja zorra, porque conozco a mi hija, le digo a Vanina después de mi casa, va a saber Vanina que quiere invitar a los de gran hermanito. Pero la cosa no me importa porque yo no quiero ser famosa. Te discrimina y no te mezcla con la gente de su habitación. Es claro, porque tiene miedo, viste, como yo hablo, que soy rejetona, perdón. Igual los de gran hermano tampoco son. No, claro. No, no, pero no va a eso. O sea que va a la sinceridad. Mami, hoy la hago con ustedes, mañana vienen los chicos de gran hermano. No estar poniendo excusas, que agarra y la nena quiere. No mezcla la familia con los famosos. A mí no me importa porque yo te digo sinceramente, yo pensé que ella con Alfa no se iba a arreglar más por las barbaridades que habla. Es como Romina, que agarra y Alfa, bueno, me va a dar con un hacha, perdón, pero no importa. Alfa dice las cosas como Romina y después se olvida. Yo me vi todos los capítulos de gran hermano y Alfa le re sacó el cuero a Romina cuando estaba con la nena. ¿Vos decís que Romina se olvidó? Nos cansamos de hablar de eso. Ah, sí, a veces que no te vio. Íntimo los dos. Y no me parece, yo no lo disculparía, porque con Camila, después que era toda de plástico, Romina, Romina no se quiso enterar, pero yo, la madre, que por ahí le digo algo a ella, que no ando diciendo en la tele. ¿Lidia, ella siempre fue negadora? Yo te digo, Romy, mira, perdóname, porque vas a ver la nota, todo, pero me parece que vos estás enferma. Perdóname, no, Romy, porque no procede como una persona normal, porque no podés agarrar la garganta. Por mirá que eso me llevó bien con Romina, pero muchas veces cosas que ella decía me las negaba después en la carta. Es así. Y estaban en los tapes, estaban en las notas. Es así, es algo increíble, yo no sé, pero no era así. O sea, sentí que no se da cuenta cuando hace eso. Y para mí que sí. Tiene un mecanismo como de negación. O por ejemplo, a mí me comentaron que cuando ella iba al psicólogo, el psicólogo la agarraba y le decía cosas, ¿no? Y que a ella no le gustaba y no iba más. Voy un poquito para atrás, ¿por qué entró a Gran Hermano? No, eso sí es verdad, ella hace mucho, se había anotado, para mí que sí, hace mucho se había anotado, pero ella no quería exponerme a mí porque yo trabajaba, chica de prostituta en ese tiempo. ¿Le daba vergüenza eso? ¿Te lo planteó alguna vez? Yo te digo, no, porque yo era como que lo acostumbré, no es ningún orgullo tener una mamá prostituta. Perdón, Ángel, cuando estaba en el bailando ella mencionaba que se había creado en un ambiente de chicas trans y que la madre era prostituta, ella misma lo dijo, yo recuerdo eso. Yo no lo recuerdo. Me acuerdo que habló de la mujer que la había... Una sola vez agarró, dijo ella, y que dijo que mi hermana la crió. ¿Esa fue la única vez? Sí, porque yo agarré, no me perdí un programa cuando estuvo ella en Gran Hermano, igual lo sigo mirando porque soy fanática. ¿Entendés? ¿Furia? No. No, no, porque si ella furia, dice que es frontal, y agarra... Yo le hubiese dicho a Agustina, Agustina, sí, yo te voté por esto, por lo otro. No estar ocultando a ella, me parece que no es frontal. ¿Tienes pensás que te discrimina realmente por tu vida o porque tenés una relación chota con ella? Porque la verdad no es muy agradable escuchar a una mamá que diga, no, porque es una enferma, porque es una enciosa, porque no se quiere meter las patas en el barro. Me parece que también tenés una actitud como demasiado combativa con tu hija. No sé lo que habrá pasado en la intimidad porque solo ustedes dos lo saben. Yo te digo, demasiado, yo sé que alguien de ustedes tiene que defender a Romina. No, 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 yo no la tengo que defender. Claro, no, no. Es lo que me pasa a mí como hija, te escucho y digo, apa. Bueno, pero yo lo estoy diciendo, quizás no soy bastante ignorante por el bien de ella. No, no sos ignorante, y estás en un programa de televisión que ves siempre y que consumís. Me parece que sos una persona consciente. No, no, yo te digo en mi forma de hablar, ¿entendés? Es porque yo quiero que se despierte Romina, ¿entendés? Y que agarre y que vuelva a lo que era ella antes. No lo digo para agarrar y arruinarla, sino para construir algo para que ella entienda, porque yo le pedí a ella hablar. Para que reaccione. Algo así. Claro, sí, por ahí no, pero bueno, por ahí es mi manera, ¿entendés? Suena fuerte. Sí, suena fuerte porque quizás para que baje un cambio tiene que ser algo. ¿Puedo decirle enferma a decirle que baje un cambio? No, yo no le dije enferma. Sí, la acabas de decir enferma. No, espera, no, espera. Una cosa es decir enferma y otra cosa me parece que está enferma. ¿Pero enferma de qué? O sea que, no sé de todo esto que le pudo la cosa. ¿Que la enfermó la ambición? ¿Vos pensás que era una ambiciosa? Claro, mentira. Que dice cosas y después las nieve. Yo el día cuando ella salió de la casa, que yo la estuve esperando, yo la sentí mi hija de nuevo porque ella me abrazó, no sé, que yo le dije a Fabi. Qué lindo que me abrazó Romina, qué lindo me parece que cambió, le dije. Y no, y después siguió, no, te lo juro que si a mí me dicen cortate un brazo por cualquiera de mis hijos, lo hago. Ahora con Fabi que lo nombraste varias veces que tu nieto y es el sobrino de Romina, el día que entró a la casa casi se muere, se decepcionó porque esperaba a las nenas y él la defendía mucho y sin embargo terminaba un peleado. ¿Fue por las zapatillas nada más? O sea que te digo, ella me lo dijo a mí, yo agarré, le comenté a Vanina, mi hija, después agarré y ya fue a la casa de mi mamá y le contó a Yolanda, mi sobrina, unas cuantas cosas porque yo no quería que tenga conflicto con Fabi, yo no le quise contar a Fabián y ahí, bueno, Yolanda, Fabián fue para allá, Yolanda le contó. Y Nasa, yo la amo a mi hija, quizás de la manera equivocada, quizás no tuve la vida que pudo tener algunas personas, ¿entendés? No importa eso, no importa. Pero no. No importa eso con la forma de amar a un hijo, no importa la vida que hayas tenido con la forma de amar y de respetar a un hijo, no me parece que sea una excusa eso, perdoname. No, sí, yo te entiendo, Nazarena. ¿Por qué tal vez no tenés una forma de expresarte que sea linda o agradable, al menos para mis oídos? No sé, sí, por supuesto. Yo sé que alguno me puede entender, otro no. Por supuesto. Entendés por qué. De repente, bueno, yo disculpé un montón de cosas, todo. Y sí, no sé, por ahí tengas razón que quizás eso le moleste, pero siempre no fue así. Yo estoy también cansada. Cuando yo le dije, Romy, yo quiero hablar con vos, porque por ahí no tenía tiempo antes, cuando yo trabajaba, porque vivía cansada por un montón de cosas, ¿viste? Que es muy larga la historia. Y agarra y me dice, ¿ahora querés hablar conmigo? ¿Entendés? Entonces, bueno... Usted tiene una relación así, usted, tirante. No todas las relaciones, madre hija. Por supuesto. No, pero cuando vos decís que ella te dice, ahora querés hablar conmigo. Es como diciendo ahora que estaba con Festa, porque yo cuando empezó con Walter Festa, yo recién ahí dejé de trabajar de prostituta, chicas. Pero capaz que no te quiso decir eso. A ver, pero pará, no tiene nada que ver, lo entiendo, el dolor, que debe ser duro, no tiene nada que ver trabajar de prostituta con abandonar a un hijo. Porque no es que vos sos prostituta o trabajás de un laburo que entiendo que debe haber sido difícil y que te emociona y por eso abandonás hijos y los vas a buscar cuando dejaste de trabajar o el hijo se casó con un tipo poderoso. A la hija o al hijo, al menos yo, se le perdona todo y se lo protege siempre. Yo primero soy madre y después persona. Tu laburo duro, ella no tiene la culpa. Y mirá que yo no me cae ni en gracia, Romina. No, no, no. Ella no tiene nada que ver el laburo duro que vos pasaste porque vos hiciste eso para mantener... Ahora, esta te había contado la historia con sus padres, Romina. No, ella a mí me habló de que ella le pedía plata nada más. O sea, cuando hablé me dijo, yo le pregunté por qué no tenía vínculo, me dijo que... A mí no me dijo nunca que la mamá era prostituta, evidentemente le debe dar vergüenza. Me habló de su tía trans. O sea, que no, yo te digo, este... Acercate al micrófono. Acercate al micrófono. Discúlpame. A Festa apenas lo conoció, le contó, era como... Yo te digo que no sé que no está bien. Ella la prendió y quiere darse... No, cuando yo empecé a trabajar, Romina, a mí me habló solamente... Yo fui a comer con ella y me habló de tu hermana. Me dijo que la crió. También entiendo que si vos salías todo el día a laburar, por ahí es la que la cuidaba. Y que ustedes se llevaban muy mal, que eran una familia muy humilde, que eran muy pobres, y que ella empezó como a crecer y mejorar cuando lo conoció a Festa. Y que ahí... Ah, viste que... Bueno, y ahí ustedes le habrían... O sea, yo repito las palabras de ella. Sí, 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 te creo. Que ustedes le habrían pedido dinero y ella no le gustó porque sintió que todo el tiempo lo único que hacía era pedirle dinero. Esto es la palabra de Romina. Claro. Que sea verdad, mentira, no te lo puedo asegurar. Bueno, yo sí lo puedo asegurar que es mentira o que ella haga risa y me desmienta si yo le pedía alguna... ¿Vos sentís que es negadora o que es mentirosa? Sabés que yo pienso por eso, en eso, yo iba. Yo pienso que es como que, no sé, le agarró una enfermedad que no... O se cree las mentiras. Que cree eso. Y me parece que eso no es sano que es ser en... Eso no sé cómo se dirá, pero que no es que ella agarra... Que ella, no sé, cree que no dijo eso en la casa, cree que... O sea, se va creyendo lo que ella piensa. Eso es lo que pienso porque si no, no lo entiendo nada. Ahora, Lidia, ella en un momento contó algo muy delicado, discúlpame que te lo pregunte, contó que fue víctima de abuso sexual de parejas tuyas. De pareja. O de una pareja. De pareja. ¿Esto pasó? Mira, yo te cuento. Igual decirme, dame después un poquito de agua porque se me seca la boca. ¿Se acercan una agüita? Este, ¿qué era que te iba a decir? Esperá, por favor. Tranquila, tranquila, tranquila. Si querés seguimos en un rato. No, 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 no. Yo te voy a contar. ¿Qué es agüita? Tomá. Yo salí con una persona que es verdad que era punta. Ajá. Era punta. Era. Yo lo conocí en el boliche, yo estaba cansada. ¿Sabés lo que pasa, Nazarena? Que son tantas cosas punta que yo tengo, que por ahí, entendés, es tanto lo que quiero contar que bueno. Pero igual le cuento primero esto después si quieren preguntarme y hay tiempo. Sí, sí, hay tiempo. Acercate el micrófono. Nada más, Tomágua, tranquila, que tenemos tiempo. Ahora, ahora seguimos charlando. Tomágua y reponete que ahora seguimos. ¿Vieron la invasión de mosquitos? Son una verdadera molestia para todos y que para también necesita protección. Recordá que los mosquitos pueden transmitir graves enfermedades a tus perros. Por eso busca Pipeta Power Ultra en tu veterinaria amiga. Pipeta Power Ultra con alta eficacia contra pulgas y garrapatas y alto poder repelente contra garrapatas y mosquitos. Ahora seguimos. Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos es un perro Power. Alegre, intenso, dormilón, con gran poder repelente y eficacia comprobada. Pipeta Power, mayor calidad al precio ideal en todas las veterinarias. Tu pipeta es Power. Y Serveni te da la potencia que necesitas donde vos la necesitas. No reniegues más con el suministro de agua. Encontrá la bomba presurizadora sumergible o centrífuga de tu hogar que tu hogar necesita. Potencia tu hogar con Serveni, paneles solares, bombas para agua, equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones. Serveni es potencia renovable y calidad argentina que llega a todas partes. Serveni, 80 años de calidad argentina, motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos, ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Serveni, potencia renovable. Y en el CUI tenés 25 idiomas para aprender cursos por Zoom y presenciales con certificados y diplomas UBA. Mirá. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom y presenciales. Inscribite hasta el 20 de marzo. Certificados y diplomas UBA. Contactanos en www.cuib.edu.ar o al 011-5353-3000. Bueno, seguimos hablando con Lidia, la mamá de Romina. Obviamente, si Romina quiere decir algo y quiere hablarla, vamos a escuchar también. La estamos buscando desde el otro día por la causa, pero bueno, por ahora no quiso hablar con nosotros. Menos hoy, creo, después de lo que estás contando. Pero bueno, estabas desarrollando... Claro, igual ella puede agarrar y hablar. Te cuento esto que pasó con... En Willy, porque Willy es un sobrenombre, ¿no? Bueno, pasó lo de Willy. Es verdad que yo me quise matar, es verdad que yo me quemaba, es verdad que él era celoso, entonces por toda esa mierda de vida que llevábamos nosotros con este tipo, estábamos viviendo, era en un local grande, ¿entendés? Y dormíamos en el suelo en un colchón. Entonces un día, viste, que agarra y se te ocurre y Romina era chica, no sé si tendría 7 años y se me ocurrió, viste, digo, el tipo este es drogadicto, viene todo ensangrentado, pero yo te lo juro que tenía miedo, Nazarena, te digo Nazarena porque es como que te tengo que explicar a vos. No, no me tenés que explicar nada, que tranquila. Tantas cosas porque yo te digo, sí, por ahí soy media dura, pero bueno, entonces yo ahora agarro y le digo a Romina, digo, Romy, le digo, Willy, ¿alguna vez te tocó a vos? Le digo, sí, mami, me dice, ¿qué? Le digo, viste, te lo juro, mira, el que Dios me castigue por mi vida, yo sé que no tengo que jurar, pero estoy tan cansada de contar esa historia todo y agarra y me dice, después hay algo más fuerte, y le digo, mi amor, ¿cómo te toca? Pues, viste, mami, cuando me tira el colchón, me dice, me agarra de acá de los brazos y me toca los pechos. Digo, no, mi amor, le digo, vos no tenés pecho, le digo, vos sos chiquitita y mami, estás viendo, le digo, viste. Y ella me niega que, bueno, es verdad, esa es la situación, pero igual hay más. Y entonces agarra, le digo, mami, te pregunta si te toca abajo, le digo, ¿viste? No, mami, no, eso no, ella era una nena muy viva, de chica muy despierta. No, mami, eso no, ¿viste? Sin embargo, yo tengo entendido que ella una vez, esto lo contó públicamente, no sé si en un streaming, pero contó al revés. Contó todo al revés. Esperá, pero dijo que vos, que tus parejas abusaban de ella y que vos no le creías. Sí, eso fue lo que contó Romina. La verdad que lejos de mí está defender a Romina, pero... chicos, ustedes digan que las cosas como son y yo les voy a contestar. digan las cosas como son, por supuesto. O sea, que yo te estoy... que lo contás de una manera un poco, yo te digo la verdad, antes de contar que a alguien le toque... No, o sea, que pasaron más cosas, pasaron, yo te dije, yo no miento. Y vos, ¿saben qué? Yo puedo agarrar y traer todo a mi familia y todo a mi familia. A ver, yo entiendo tu dolor. Me va a decir no porque me quieran más a mí o qué. Porque también dice la verdad. Pero también Romina puede tener mucho dolor por esta situación. Bueno, esperen, yo lo explico. Espera, déjame que te diga esto. Entiendo tu dolor porque ella no te hable, pero al mismo tiempo entiendo también que Romina puede estar dolida, decir, bueno, me cuesta hablar con mi mamá. Antes hablábamos. Bueno, por eso, pero digo, se entiende que a veces... Hay como una cierta frialdad, ¿no? Cuando te lo explicas a Romina. Como que la distancia puede estar... Es que me cansó, chico, me cansé. Un hijo no cansa. Yo la amo, pero me cansé. No, me cansó, me cansó todo, me cansó el desprecio, me cansó que defienda al padre, me cansó todo. No la voy a dejar de amar, pero me cansó. ¿Y por qué no querés que defienda al padre? ¿Por qué no puede defienda al padre? ¿Qué te hizo? Porque el padre agarró y yo me tuve que hacer cargo solo de ella al padre. Y después cuando ella se acercó le mintió el papá a ella y por qué le creyó a él si yo siempre estuve. ¿Es el padre de todos los hermanos? No, no, yo tengo dos chicos con uno, con otro, y Romina con otro, no, de varios papás. Nunca estuve juntada, solo estuve juntada con el papá de mi otro, dos chicos. ¿La relación con el papá de Romina fue casual o era una relación estable que tenías con esta persona? Este, de Romina, Romina, yo era, cuando a vos te gusta alguien que te morís por esa persona, yo agarré, me había separado de Raúl, en ese momento Abelito estaba enfermo, que es uno de mis nenes, y estuvimos todo el tiempo ahí, yo había salido antes con Osvaldo. ¿Y convivieron mucho tiempo? No, 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 yo no conviví, salí, salí. ¿Y por qué lo defiende? ¿Por qué lo busca? Yo se la llevé a Osvaldo cuando Romina tenía ocho meses, después él no se quiso hacer cargo de para qué la voy a seguir trayendo, ¿viste? La abuela igual era buena, ñata. ¿Y ella lo buscó al papá? Después fuimos a la casa de la tía, cuando Romina tenía 16 años, y la tía dijo que no quería saber nada el padre con ella, que Romina eso lo puede confirmar, yo hablaría con ella acá y por ahí no me atacaría tanto, y no me dejaron terminar el tema ese de la violación de Romina. Y bueno, y cuando él dijo que no quería saber nada, después ya por intermedio, porque Romina tiene otra hermana, que es la hija de Osvaldo. ¿Con otra mujer? Con otra mujer. ¿Tienen relación las hermanas? Y ya, ustedes no me van a creer, así que no, ¿cómo no te vamos a creer? ¿Para qué te pregunto? No tiene relación con la hermana, porque la hermana es pobre. La hermana agarra para el casamiento de Romina, quería ir con los chicos y no quiso porque... Vos decís que soy cruel, pero es la realidad. Pero Romina, no puedo tapar. Me parece muy cruel, quiero que sepas que me parece muy cruel, Lidia. Y bueno, pero no puedo tapar el sol con las manos. Ya escucharte decir que una nena de 7 años te dicen que le tocan los pechos, esto es educación y lo que tendrás vos en tu cabeza y trato de entenderte, te lo juro que trato de entenderte, pero es durísimo escuchar que tu hija de 7 años te dice y vos le decís, no, no tenés tetita. Me parece un montón. Yo no te dije, no, no tenés tetita, Natalina. Agarré y le dije de otra manera. Bueno, no importa, eso lo dijiste. Le dije, no, mi amor, le digo, si te agarró de acá porque no me dijo, me agarró de acá. ¿Y no lo denunciaste? Me agarró de acá. ¿No lo denunciaste? ¿Alguien te toca un cuerpo de una criatura? Es un abuso. Yo estaba, escúchame, Marisa, Marisa, yo estaba ahí, Marisa, bueno, yo te voy a contar todo después. Lo que pasa es que a veces cuando uno está enamorado de alguien, no. ¿No lo denunciaste? No lo sintió como un abuso, me parece. No lo sintió como un abuso. Pero le tocó el cuerpo. Romina, bueno, quizás en mi ignorancia. Pero también, para. Pero es abuso también. El pecho es un abuso. Déjenme terminar y pueden comprobar con cualquiera. Romina dijo que por eso sigue yendo todavía al psicólogo. Sí, claro. Sí, obviamente. Bueno, bueno. Entendé, y eso averigüenlo y yo no soy mentirosa. Después que yo me separo del hombre ese, gracias a Dios que mi hermana me ayudó, Romina seguía yendo a la casa de la persona esa. Pero porque es la víctima y es una chica, no la puedes acusar, es una locura lo que estás diciendo. Bueno, está bien. ¿Cuántos años tenía, Romina? Bueno, está bien. Es una locura lo que estás diciendo. Pero ¿por qué, Romina, sigue haciendo la casa Estás cargando la culpa en una criatura, en una víctima y es tu hija. Bueno, me alegro por ahí que ustedes la tomen como víctima. No la tomo yo, una persona abusada menor es víctima. Bueno, entonces yo tendría que hablar con un... Porque el tipo le cagó la cabeza. No, pero ella iba a ver al nene y hablar con él, no iba para que el tipo la abusara. No, ya lo sé, pero ella no se daba cuenta. El abusado no sabe que está siendo abusado. Menos si tenés siete años. Yo fui abusada y agarro y te digo yo no seguí. Bueno, quizás yo me equivoque. Pero cuando Romina te cuenta eso. Tengo que hablar con un psicólogo. Yo le pedí a Romina también para ir entre las dos a un psicólogo. Algo tiene de nozco Romina con la familia y creo que... No, no, evidentemente hay cosas. Lidia, ¿cuánto tiempo conmigo? Ahora seguimos con las preguntas chicas porque tengo que hacer unas publicidades. Con el paso de los años los cartílagos y el colágeno que tenemos en las articulaciones se desgastan generando dolor y pérdida en la movilidad. Te presento Revildex. Revildex, un producto natural para los dolores en las articulaciones. ¿O sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto? Te presento Revildex que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Una fórmula con extractos de palta y soja que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. Revildex, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Y en el cole cuando usamos cuadernos repuestos éxito, cuidamos el medio ambiente de manera natural porque están fabricados desde siempre con papel de desma de caña de azúcar y te invitamos a cuidar el mañana y seguir haciendo historia. En éxito encontrás todo lo que te piden en el colegio. Blogs, cuadernos, repuestos de carpeta, repuestos de dibujo al mejor precio y en todo el país. Animate al cambio con éxito. Tenemos que animarnos al cambio con éxito. Los mismos que usaba yo en mi escuela. Hechos de papel de caña cuidando el medio ambiente. Mami, ¿y nosotros siempre vamos a cuidar el mañana? Obvio. Animate al cambio con éxito. ¿Estás pensando cómo enfrentar los días de calor y estrés de este verano? Proyección clínica del acelayado perfecto para situaciones de tensión, estrés y altas temperaturas. Ofreces hasta tres veces más protección y control del olor. Rexona, protección superior para que nada te detenga. Hoy serán llevados al límite en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona clinical, tres veces más protección y control del olor. Bueno, Lidia, te quería preguntar algo que dijiste recién de la hermana que no tiene relación porque dijiste no tiene relación porque es pobre. ¿Lo sentís así? Sí, porque yo igualmente siempre debatimos un montón. Yo agarro, yo pienso que quizás antes de haber tenido hijos, yo tendría que haber sanado. A lo mejor ustedes tienen razón y me están haciendo entrar en conciencia porque no me voy a victimizar. No, igual la idea tampoco le íes a hacer es lo que me tocó en la vida, ¿entendés? Es lo que me tocó. Yo agarré, cuando era chica tenía a mi papá que era alcohólico, peleaba con mi mamá, sufríamos. Después, quedé embarazada de Vanina para zafar con Vanina, me junté, no puedo decir el nombre de la persona, ¿no? No, no nos falta. Bueno, de Raúl. Raúl me recagaba palombero mal. Yo con la panza así de Noelia me hizo abortar un chico, ¿entendés? Y viví mucha violencia. Yo con él me envenené, ¿entendés? Y agarré, bueno, después voy a vivir con mi mamá y mi mamá era una señora muy estricta, ¿entendés? Parecía una pelotuda. Yo del embarazo de Romina, así flaquita, así, colada en los trenes. Mami, ¿puedo ir a pedirle plata a Raúl? Porque Raúl algo de plata me pasaba por los chicos que es el papá de dos chicos nomás, pero la reconoció a Vanina. Mi mamá me decía, no, no podés, qué sé yo, yo tenía que limpiar la casa. Entonces, agarraba, eran por ahí las 11 de la noche, bueno, anda, tenía que ir colada en los trenes y quedarme a esperar que haya colectivo de vuelta. Él trabajaba en Villa Lendina. Quizás por ahí hablo todo de minorancias y que yo antes de tener chicos yo tendría que haber sanado. Pero no había esa posibilidad. Todas las cosas que te puedan reclamar tus hijos tienen que ver con la violencia que vos sufriste antes. Yo claro, yo no quería lo mismo pero quizás estoy haciendo lo mismo, ¿entendés? Pero, no sé, es todo, chica, si usted violencia cuando éramos chicos, después con el papá, después con el que yo. Las dos, una situación de violencia en la vida, vos la viviste en su tiempo. Igual no comparto. No, 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 espera, me dejás que te vine. ¿Puedo terminar? No, pero por eso te estoy diciendo nada. No estoy justificando nada, ella tuvo una vida violenta, Romina ha tenido una vida violenta, lo que pasa que, bueno, eso la separa. Tal vez Romina no se pueda acercar a vos por ese mismo dolor. No se puede cambiar ella con sus hijos. Claro, claro, ¿me entendés? A lo mejor eso es lo que las mide a las dos, me parece que tendrían que buscar un camino intermedio para que el dolor de la una y de la otra les permita hablarse. Quizás seamos muy parecidas y por eso no podamos estar juntos por lo que sufrimos. La vida que tuvo entonces no puede reducirse. Claro, yo lo entiendo eso y yo ahora ustedes quizás como, o sea, me hablan así porque yo casi no lo hablo, me hacen recapacitar, ¿entendés? Puede ser eso, no me estoy haciendo la buenita porque te digo, no, pero me están haciendo analizar porque yo trato de analizar. O sea que, te digo, en sí, nunca hablé con un psicólogo, nada, ¿entendés? Y vos no estás contenta por ella que pudo como zafar de todo ese mundo, que es una persona y por supuesto, pero lo que me duele es que agarre y que no me deje ver la nena, por ejemplo, un montón de cosas así. El desprecio. Debes representar como un mundo al cual esta no quiere volver. O vos imagínate, yo miro en las redes y por ahí veo y que está diciendo que yo hice esto o que le diga a Janina que yo le pido plata. En mi vida le pido plata. Pero no tendrá miedo, vos pensás que alguna vez no la defendiste de algo que le pasó con un hombre. No tendrá miedo de que vea a sus hijos. No, ellos saben que no soy. ¿Cómo me gustaría que Romina esté acá y hablemos y que acá, en este programa, me diga lo que le molesta de mí o qué? Lidia, yo no creo que lo hagan a la televisión. ¿Nunca le pediste perdón a Romina? No creo que lo hagan a la televisión porque si no habló nunca es como que es raro, ¿no? Yo hablé con Romina en el tema privado. Ella no quiere que comparta los detalles al aire. ¿Lo contó en el streaming? Sí, en un streaming. Sí, ella lo habló en su momento. Lo que sí puedo decir es que Romina no tiene ganas de hablar mal de su madre. Ella siente que un padre nunca habla mal de sus hijos. Sí, dice que hay muchas cosas que ella tiene guardadas que le hacen mucho daño pero no quiere salir a hablar mal de ella. Un montón de cosas que Romina no lo había dicho porque subieron un montón de cosas que supuestamente había dicho Romina cuando agarraron y habló en una radio que cosas así que los fans de ella me decían que era una vieja hija de puta porque agarraba y yo no la crié. ¿Entendés? Bueno, los fans dicen cualquier cosa. Ahora, retomo la pregunta que te hice antes. Vos decías que Romina tiene un problema con su media hermana porque es pobre. ¿Ella tiene algún problema con los pobres? Porque vos me decías que vienen de un hogar humilde. Ella, Romina, por ahí siempre quiso ser más y gracias a la señora lo logró. Pero para, déjela contestar. se dedica a ayudar a los pobres. ¿No tenía ese cargo en el municipio? No sé yo, chicos. Yo les voy a decir, quizás cometí el error de venir acá. No, 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 ¿entendés? Pero yo no puedo agarrar y, o sea, yo te digo lo que yo siento, lo que pasó, lo que pasó, pero de que ella va a los municipios, todo eso, creo que es verdad. ¿Te ocupaba? ¿Te lo contaba? Fabián, yo hablé muy poco, chico, con ella. Muy poco. En el sentido de eso, porque era como que se alejó, antes era diferente, chico, antes era difícil, cuando no estaba con Walter, o sea que ella sí nos invitaba a las cosas, no la pasábamos mal, pero, tranquila, tranquila. Pero, chicos, yo no estoy mintiendo todo lo que le digo, yo no estoy mintiendo, yo no quiero dejar la amiga. Yo creo que esté loca, Romina. Yo agarro, quizás yo esté equivocada, todo, pero igual yo la quiero a mi manqueta. ¿Se distancian en el matrimonio de ella? Cuando empieza ella con Walter, hay cosas, chico, que tampoco, te digo, si fue todo cruel todo lo que yo digo, hay cosas que podrían ser más cruel y no puedo hablar, ¿entendés? Bueno, mejor. Porque usted agarra y dicen que, o sea, me están dando a entender que yo no la quiero a Romina, bueno, piensen lo que yo. Tenés palabras un poco duras, un poco, a mí Romina, entre otras cosas, me contó que ella no es que se separó de ustedes por Walter, ella se fue de tu casa mucho antes, que apenas pudo, se fue, se alquiló a un departamento y que ella trabajaba y se mantenía. Romina se fue de casa. Ahí hay algo. Romina se fue de casa porque me había mentido a mí, le pedí explicaciones, me había dicho que había salido y ella tenía una pareja que era violenta. ¿Entendés? Que no conoce otra forma de vida, eso no la hace. No, no, espera, Shani me está preguntando, espera, perdóname, Shani, porque igual se me seca la boca, no estoy bien. Toma, dale agua. Yo te explico, pero no es Shani de verdad que se fue en casa por lo que, sí, que alquiló un departamento, se fue a vivir en la casa de Mariana, una amiga de ella, porque yo me enojé, yo pensé que la mamá de Mariana no la iba a agarrar, así que queda en la casa y que iba a volver a casa. Me dice, mami, agárrame, me revolió todo, se fue a la miércola y agarré, y le digo, bueno, andate a la miércola. ¿Y por qué se fue a la miércola? Porque había esa vuelta, se había ido con la pareja esta, que te acordás, que contó una pareja que tenía que era tóxico, todo, los dos eran tóxicos. Uno anterior. Entendé, agarraban por ahí a Manuel, iba a casa, y ya le pegaba con el ray, le cortaba los pantalones, y yo le digo, Manuel, yo te aprecio mucho, pero ustedes son tóxicos y yo no quiero que vengas más a casa, le dije. Si quieren salir, salgan, pero acá se cagan a piña, le dije. ¿Vos no sentís que sos un poco culpable por todo lo que le pasa a ella? Sí, Marisa. Porque ¿cuánto tiempo cuando ella te dice que él la tocaba, ¿cuánto tiempo esa pareja que vos tenías, cuando ella te dijo que la tocaba, que le tocaba los pechos, ¿cuánto tiempo más vos seguiste estando en pareja con esa persona? Porque todo ese tiempo que estuviste con ella, con él, en pareja, seguramente él seguía tocándola. ¿Sabés lo que pasa? Que acusar a alguna persona de algo así tan grave, pero primero a tu hija. O sea que yo por ahí, chicos, yo por ahí no sabía que agarrarle de acá de los brazos que es lo que ustedes están diciendo. ¿Y por qué no podió preguntárselo? ¿Vos contaste recién que se lo preguntaste cuando la ponía boca abajo? Porque yo agarraba y como a veces dice que no son los padres, que por ahí la tocan por las cosas que se escuchó. Por eso le pregunté, pero quizás yo fui ignorante, que no sabía que era abuso que te agarren de los brazos y que te tiren. Eso debe ser lo que no te perdí. Lidia, te hago la última pregunta porque no tenemos más tiempo. ¿Qué le dirías a Romina? Mirá, ustedes todo agarré, me dicen que soy dura, pero hay muchas cosas que agarré. Pero a esa, a tu hija, ¿qué te gustaría decir? La amo. Y yo agarro, ella sabe que yo soy así, por eso por ahí no quería exponerme la tele, que yo hablo así, que hablo lo que siento, pero sí, igual la amo, aunque con toda mi ignorancia o con todo lo que dije y jamás quería que le hagan daño. La amo, la amo, la voy a amar toda mi vida y si tendría que dar mi vida por ella la daría. Si ella no me quiere hablar porque yo soy, bueno, porque vine a exponer, a decir todo esto, yo sé que no me hable, pero el día que me necesite yo estoy, chica. Vas a estar. Siempre, aunque cuando no tenga una moneda, todo si tengo, yo siempre voy a estar. Gracias. Yo sé que algunos de ustedes no están conformes, pero es lo que siento, y bueno. Gracias Lidia por venir. Gracias por estar. Y gracias por el respeto igualmente que tienen. Yo sé que todos no podemos pensar igual. Es cierto. Arrancó el Electrofans de Cetrogar con ofertas fantásticas. Llévate los mejores productos hasta en seis cuotas sin interés y 40% de descuento. Cetrogar acompaña tu vida. Cetrogar acompaña tu vida, mira. No te pierdas el Electrofans de Cetrogar del 11 al 13 de marzo con ofertas fantásticas. Llévate los mejores productos hasta en seis cuotas sin interés y con 40% de descuento. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Cetrogar, acompaña tu vida. Y llegaron los fantoches XS Rosé llenos de color, dulce de leche y merengue de descubrí, un sabor superior. No dejes de probarlos. Sí, Ángel, los nuevos fantoches XS Rosé son exquisitos. Búscalos en kioscos y supermercados de todo el país. Disfruta en rosa y hacete fantoche. Mirá. Pasan del drama a comérselo al fajor sin ningún problema. El hambre la puede. ¿Están pensando en potenciar tu bienestar? ¿Están pensando en el Sport Club? Asociate ahora y accede a más de 600 sedes en todo el país. Una plataforma digital de entrenamiento, asesoría online en nutrición, espacios de entrenamiento al aire libre y más de 7000 beneficios exclusivos en las mejores marcas. Descárgate la app Sport Club y conoce más. Sport Club Bienestar donde estés. Tengo mis relojes Seiko como siempre y los productos de las margaritas que nos llegan todos los días. Amo, amo. Y el sorteo al ejército no se pierdan se van a Italia, Roma, a Milán a conocer un poco Europa. ¡Corte! ¡A volvemos! ¡Vamos! Con Día Llegas Hacé tu compra en diaonline.com.ar y en LabDía hasta el miércoles 13 llevando 2, 70% en la segunda unidad de postres y yogures de marca seleccionada y durazno en mitad de día por 820 gramos a 990 pesos y también harina de trigo triple cero día por un kilo a 400 pesos. Con Día Llegas Un día decidimos juntar a quienes miran la casa del dragón y no ven la hora de que llegue el domingo en un nuevo lugar. Ese lugar se llama Max y está lleno de todas las historias que tienen mucho más que ver con vos. Max Mucho más que ver. La nueva H2O es ideal para gesticular que no existe falso 9. ¿Tú sabes si jugador de fútbol? Otra cosa. Dame ahí en laburo diciendo disculpen. Me di cuenta que soy falso contador. No puede ser. ¿Vos crees? Nueva H2O Ahora sin gas perfecta para el gesticulador que llevamos dentro. Empezó Electrofans La liquidación de los especialistas en electro y tecnología Aprovechá hasta 40% de descuento hasta 6 cuotas sin interés y mucho más en electro y tecnología Hacete fan de la liquidación en electrofans.com.ar Que el estreñimiento no te transforme en una estatua Probá Ciruelax el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas Relax con Ciruelax Parwiser La birra de Lola para luz Argentina Hay momentos que parecen pequeños pero se hacen grandes cuando los disfrutas más Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más Disfruta los nuevos productos La Serenísima más rendidores y más convenientes La Serenísima clásico siempre junto a vos Si un barman está sirviendo cerveza sin alcohol ¿Es realmente un barman? Claro que sí Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real pero lo es en Contrala Entada Un día decidimos juntar en un mismo lugar a quienes aman Harry Potter También a los fans de los realities de Supervivencia al Desnudo de mecánicos de todos los realities A los superfans que se ponen todo y a los que ven de todo y se ponen lo que encuentran de quienes miran la casa del dragón y no ven la hora de que llegue el domingo Ese lugar se llama Max Bueno, lugar, lugar es una manera de decir Es en sus pantallas Y tiene espacio para todos Llegó Max y está lleno de historias que tienen mucho más que ver con vos Max, mucho más que ver Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo Y ahora también nuevo Framintrol Energy Resveratrol Maginseng Gingo Guaraná Magnesio y Vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual Nuevo Framintrol Energy Te cuidás Te energizás Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma nutrición y restauración Aveno significa pieles sensibles que buscan eficacia seguridad y respaldo médico Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas Aveno significa pieles sensibles que encuentran el alivio que necesitan Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa Aveno Balance Natural para pieles sensibles Tu bolsillo te agradece El planeta también Coca-Cola retornable Magia que vuelve ¡Suscríbete! 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 Poet te da un doble beneficio Fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscas Poet, sentí tu casa Descubrí Poet alegra tu día Y disfruta más tu casa Casancrema acompaña a todos los desayunadores Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio Y a los que se están desayunando Todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrema Para arrancar el día Casancrema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrema reducido en lactosa? Cicatrizar es más que cerrar heridas Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel El cambio que dejan en nosotros es imborrable Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida Está Bepantol Regeneradora Que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol Sanar de adentro hacia afuera Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas Pero no venimos preparados para cumplirlas Cuando cortás, lo que te hace bien depende de vos Preparemos lo que nos hace bien Clyde Un comprimido diario Millones de cabellos fuertes y sanos Llegó Aminoterapia Advance Un tratamiento superior Único 2 en 1 Anticaída más fortalecimiento y crecimiento Potenciado con hierro Aminoterapia Advance El único anticaída 2 en 1 Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad para beber tranqui Que el estreñimiento no te transforme en una estatua Probá Ciruelax El laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas Relax con Ciruelax 100% juego 100% amor 100% cuidar a los que más querés Llevas mucho más cuando elegís a Judi Llevas 100% limpieza efectiva Más desinfección Cuando realmente importa Confía en a Judi Empezó un buen día con Dulcolax Lista para salir a entrenar y relajar Probá Dulcolax antes de dormir Alivio efectivo de la constipación sin generar urgencias repentinas Dulcolax, liberá el camino para liberar tu día Un día estás en la playa y de repente Pimba, ya estás empezando el año de nuevo Por suerte, con el plan 300 mega de Telecentro Arrancar el año es muy fácil Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web Telecentro, conectando con vos ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra Para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno viene de adentro Llegó el Electrofans a Musimundo Con ofertas de alto voltaje Este 11, 12 y 13 de marzo Aprovechá hasta 40% off Y hasta 6 cuotas sin interés en la mejor tecnología En musimundo.com y en sucursales Musimundo, parte de tu mundo Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último, Juan Bueno, el último Bueno, el último Bueno, el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos Vos generosa Vos egoísta Vos cocinando Vos cocinada Expertos en variedades Igual que vos Cerveza Imperial Acá arriba Nace del deshielo Eco de los Andes Un agua pura y liviana Con el balance perfecto de minerales Eco de los Andes Creada por la montaña Perfecta por naturaleza Casan Crema Casan Crema acompaña a todos los desayunadores Al que se está desayunando Que es su mejor amigo Es un traidor Y a los que se están desayunando Todo lo que se puede hacer Con la cremosidad de Casan Crema Para arrancar el día Casan Crema Indiscutiblemente El queso crema De tus desayunos Y vos ¿Ya te desayunaste Que hay un nuevo Casan Crema Reducido en la altosa? Empezó Electrofans en Frávega Aprovecha la super liquidación Con hasta 40% de descuento Hasta 6 cuotas sin interés Y envío 24 horas Fijate en Frávega Tomás Schneider Alguien como vos En verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Desde donde estés Tomás Schneider En verano ¡Buenos días América! 20-24 Con Fabián Domán Mañana a las 6.45 Por América ¿Se reconciliaron? ¿Que te reconcilió? Sí, pero no me puedo acordar ¿Dónde? En algún lugar que nos cruzamos Como fue Bueno, ya está Somos grandes Ay Dios, no me puedo Qué grande estoy Qué horror ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es que estabas ahí La viste de golpe? Sí, hubo como Un encontronazo ¿Te acordás de ese momento? Sí Me acuerdo Por eso tengo una imagen Muy vaga De Bueno, tampoco fue algo Tan importante, chicos No es que me amigué Con mi abuela No, pero lo que quiero decir Es que Digo, sí Fue algo No fue algo tan Transcendental en mi vida A eso me refiero Fue como Me crucé como Ay, bueno Hola, ¿qué haces? Y nos dimos un abrazo Buena onda Pero no me puedo acordar Donde ¿Fue natural eso? Absolutamente Absolutamente natural Sí ¿Qué te dijo ella? No, nada Hola, Ani ¿Cómo estás? No, nada ¿No te reclamó nada? No, no me va a reclamar ¿Y vos? Tampoco No No ¿Qué le dijiste? Está todo bien Ya está Sí, ya está ¿Cuál fue el quilombo? Tantas críticas que hubieron No, no me acuerdo Pero sé que hay algo Que le molestó Pero Yo estoy hace un tiempo largo En que no tengo ganas De pelear con nadie Sí, sí, sí No, no No tengo ganas De pelear con nadie Fue linda Reconciliar O sea, o por lo menos Bajar la guardia Sí, oh Sí, chicos No quiero estar peleada con nadie O sea No significa que sea la amiga Que mañana voy a comer con ella Pero Cuanto menos confronte mejor ¿Eran por el tema Que opinaste alguna vez De otros temas De redra De otras Sí, claramente Era por un tema de redrado Pero no me acuerdo puntualmente Que había sido Sí, sí Es un abanico tan grande El de ella con Martín Que no recuerdo puntualmente De qué opiné Por lo que le reclamaba Creo que en su momento Vos capaz diste una opinión Sí, sí No me la acuerdo textual Pero que Sí, sé que le molestó Obvio ¿Y fue cortito? ¿Duró 30 segundos? ¿Un abrazo? 10, 10 10 Creo que fue en el casamiento Ahora me acuerdo Creo que fue en el casamiento De Lizzie Tagliani Ahí fue Ahí fue En el casamiento de Lizzie Sí Chicos, en el casamiento de Lizzie Te podías amigar con cualquiera Porque había tanta buena onda Tanta alegría Tanta energía positiva Que era todo bien para arriba Y un chupi que ni te digo Pero no me arrepiento No me arrepiento ¿Mintió Polín? No No, cero No mintió Ahora me acuerdo perfecto Me acuerdo perfecto Sí Fue en el casamiento No, no, fue en el casamiento De Lizzie Tagliani Era maquina Mery, era todo paz y amor Hasta que le pedí a Zaira Hacer la nota con vos Y me dijo no Y se fue Ay, no, no sé No sé No tengo ni idea ¿Pensás que puede ser Por algo en particular? ¿Ustedes son amigas? ¿Siguen siendo amigas? Yo no tengo ningún problema Con nadie No, no sé No tengo ni idea ¿No es que tal luego Tomaste partido por Paula Y ella se enojó por algo? Somos gente grande ¿Me estás cargando? No, no, no Yo Está todo más que bien Chicos, de verdad Me incomoda Me da calor Estar en conflictos En los que no me corresponden Así que no Tal vez fue por eso Que Zaira no habrá querido Dar la nota con vos Para no meterse en temas Que se caían de maduros Bueno, puede ser Pobre, qué sé yo Todo el mundo le pregunta Sobre el tema A ambas Y de repente Es un tema de gente grande Que por ahí a veces Queda en la intimidad Y nada Tiene lógica Que por ahí no te ganas De hablar de cosas Que no Que sabe Que le van a preguntar Y que es incómodo Y vos que estás en el medio ¿Cómo lo vivís? Que sos amiga de las dos Yo lo vivo Como una persona adulta Que está todo más que bien Que no tengo ningún problema Con nadie Y que de verdad Me parece que ya es un tema Que es de ellas ¿Viste? No, no, no No tomo partido por nadie No me meto No me corresponde No son temas míos Y está todo más que bien ¿Te gustaría unir las partes? Ser como la Celestina? Somos gente grande O sea Cuando hay diferencias o no O cuando a veces uno va pasando Por diferentes momentos de la vida Uno no se puede meter ¿Qué sé yo? Son cosas de ellas Al final El otro día en el Botagate Ese misterio de las botas En las publicaciones de Instagram ¿Eras vos? Eran mis botas Sí, sí, sí Eran mis botas O sea Todos los que los Todo más que bien Sí, pero nos contabas Ayer ayer una nota Que no charlaron Que se saludaron Pero no charlaron La verdad que Yo las vi ahí charlando Un rato Sí, no sé Buena onda Hay buena onda Está todo más que bien De vuelta Somos gente grande Me parece que A veces uno puede tener diferencias O son diferentes procesos Y momentos de la vida Pero vos, no sé Te cruzas con una persona Y la saludás Ya no somos niños Que no te saludás Me parece que sí Y hay buena onda Me parece de las dos partes Si hoy una amiga tuya Sale con un ex tuyo ¿Te enojas? No, no sé No me vas a responder A lo que después Porque te enojaría No, no sé No sé ¿No lo viviste nunca? No ¿Y te toca vivir Esa experiencia? No tengo ni idea Si alguna vez me pasa Veré lo que me pasa en el momento La verdad que es algo Que te pasa algo O no te pasa Qué sé yo Hay gente que le pasan cosas Y hay gente que no le pasan En tu próximo cumple ¿Las invitarías a las dos? ¿A Paula y a Zaira? No, no sé Falta muy poco para mi cumple Siempre a último momento Estoy ahí Que no sé qué hacer ¿No las invitarías? No sé No tengo ni idea No sé a quiénes voy a invitar A quienes no Y si voy a hacer algo O no voy a hacer nada No sé Me sorprendió Que recién estaba haciendo Notas con Mary Y preferiste no participar ¿Por qué? No Porque No he entendido O sea No le estabas haciendo Notas todavía No, pero te invité A hacer notas Y las dos juntas Las amigas No, pero porque yo leo la jugada Un poco antes Y la verdad Yo también estoy del otro lado Y me da fiaca Cuando veo que hay como ahí Cierta astucia Del entrevistador Y la verdad que estoy en un lugar Para que esté todo bien No tenía ganas que armes algo No tengo problema ninguno Con Mary Pero me parecía como que venía Con un sentido atrás ¿Qué jugada leíste? Me la guardo para mí Pero queríamos saber Si efectivamente Como nos contaste ayer Las votas eran de ella Sí, ¿le preguntaste? Le pregunté y me dijo Que las votas eran de ella Eran de ella Eran de ella Eran de ella Yo tenía unas muy parecidas Pero eran de Mary Negaste que hayan charlado Con tu ex amiga Paula Ella dijo Las vi hablando No, es que te dije que sí Que nos saludamos y hablamos No hubo una charla Como de O sea, no hablé todo el tiempo Que seguramente voy a hablar con vos Pero sí, sí Nos saludamos Hablamos No tenía ganas De que me preguntes ¿De qué? Por eso capaz Te expresé Que no había sido Una charla muy larga ¿Vos pensás Que a ella le quedó Algún sentimiento? Qué pesados que son O sea Basta Pero te arrancamos una sonrisa Pero obvio Soy una mujer muy feliz ¿Algún sentimiento de qué? No, viste Le quedó como tal vez Un resquemor No, basta Es un tema que Ya está Todavía te siguen preguntando Yo a veces veo a los periodistas Que vienen y te preguntan Por lo mismo Y digo No puede ser Pobre Zaira A mí O sea La gente lo ve Y me dice tipo Pero Qué pesado Y sí Yo le digo Sí, pero bueno O sea Es su trabajo También me tiene que preguntar Con la carrera que tenés Están todo el tiempo Que las botas Que Paula Echad Olmídate Uno se esfuerza Trabajando Pero lo más importante ahí Es si la bota era mía Obvio Yo te entiendo Que también es con Paula Eso es lo único importante Para nosotros Yo les juro Que voy a lograrlo Para que ustedes sean felices ¿Es que un poco Discriminan A tu generación Estos chicos Que hacen hora streaming En tantos canales De YouTube Hay chicos Que no entienden mucho Venimos 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 No Bueno Venimos 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 Bueno Vayan 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 a tomar Vayan Vayan a tomar algo Vayan Respiren hondo Claro Qué pesada Que es mi familia Pero no se puede elegir La familia No Lo que pasa Que me parece Que hay una generación Que está Hablando mucha boludez Y me parece Que falta contenido Y subestiman A la gente Grande Igual me importa Tres belines Es porque yo Por lo menos Hablo de cosas en serio Vos podrías contar 69 años de historia La viviste toda No Primero que soy Una historia viviente Todavía Y que sé mucho Y he transitado mucho Yo laburo de los 8 años Ya que tengo experiencia De vida Y después me parece Que hay Gente que es interesante Que hace cosas Que por ahí No están tan publicitadas En streaming Y gente seria Que habla de cosas interesantes Un poco también pasa eso Con, por ejemplo Lanza un tema Wanda Nara Hoy como que canta cualquiera Más allá de su carisma Yo la quiero a Wanda No, pero Todos la queremos Y ella Lo hace Eso Que no cante No, no, no Bueno, pero también es un estilo Habla Es un estilo Habla Que se yo No se que hace Wanda es muy viva Para los negocios Y eso es lo que Digamos Me parece que hay que rescatar Hizo una carrera De la misma nada Y me parece que es valioso Y es carismática Carismática Yo, bueno De las hermanas De las hermanas Me quedo con Wanda ¿Artísticamente hoy te parece Que actúa cualquiera? Y sí Hay varios que actúan Raro Pero bueno No, pero también hay una gran camada De chicos jóvenes Que no publicitan Que falta promoción Para esos chicos Y están trabajando En comedias musicales En obras Digamos En el off Y me parece que hay Grandes actores Jóvenes Y después bueno La tilingueada De la televisión Ya sabemos como es Acá cualquiera Es actor Cualquiera es actriz Pero bueno Salen de estos realities Bueno El que estudia está bien El que estudia está bárbaro Pero no ¿Está viendo algo Gran hermano? Ay no, horrible No, pero sos de lo que dicen No lo veo Pero llegas a tu casa Y estás espiando No, no, no Lo vi Pero lo vi un rato No, no Me parece espantoso Este es espantoso Muy violento Violento, agresivo No me gusta la estética Que tienen No, no No me parece nada interesante Lo que hacen Pero sabés que Seguramente en verano Vos vas a estar haciendo Una función De una obra muy exitosa Muy prestigiosa Pero en la sala al lado Van a estar los de Gran Hermano Metiendo Dos mil localidades por función No creo La gente los va a ver Sí, pero Primero tienen que tener Un texto Y un director Que aglutine toda la historia Hay lugar para todos Pero igual hay lugar ¿Qué sé yo? La gente elija La gente elija Es un lugar para todos Felicidades Que tengas unos Lindos 69 Y anda a chupar tranquilo ¿Por qué? Vamos por el 69